Música Sean todos nuevamente bienvenidos a esta la Universidad Pedagógica Nacional y especialmente a este evento académico que nos cita y llama Primer Encuentro de Semilleros de Investigación en Deporte, Educación Física y Recreación La intención de este evento llama la atención a todos los semilleros y a los trabajos que se vienen desarrollando en las diferentes universidades para indagar y proponer a los estudiantes en el proceso de investigación que es de tal importancia para el desarrollo de la educación nacional Atendiendo nuestro cronograma, empezamos para ello, vamos a ponernos de pie para el primer punto Primer punto Himno de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, himno de Bogotá ¡Gracias! 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 A continuación, himno de la Universidad Pedagógica Nacional ¡Gracias! 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 Los invitamos atentamente a que tomen asiento Nuevamente agradeciendo su participación y asistencia a este primer encuentro de semilleros de investigación en deporte, educación física y recreación Para dar apertura a nuestro evento Para dar apertura a nuestro evento Para dar apertura a nuestro evento, invitamos al candidato al doctor Magister, el profesor Víctor Hugo Durán Muy buenas tardes En nombre de nuestra decana, la profesora Narda Roballo En nombre del profesor Luis Alberto Rodríguez, que es coordinador de la licenciatura en deporte Les doy la bienvenida a este evento de semilleros de investigación Ellos se excusan porque en este momento el programa y la facultad de empleo se encuentran en procesos de admisión Entonces están un poco atareados con, sobre todo con los de admisiones especiales para esta semana Sin embargo, les mandan un fuerte abrazo y les dan la más calurosa bienvenida a nuestra universidad De igual manera, saludo a los profesores y universidades que se encuentran acompañándonos en este momento Se encuentran los profesores, compañeros de la Universidad Uniminuto Saludamos a los profesores y semillero de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos La Universidad Senda, que también se encuentra acompañándonos Y tengo entendido que los compañeros de la UPTC también se excusan porque tuvieron problemas administrativos Para acompañarnos el día de hoy Pero entonces entendemos que no son fáciles las circunstancias para los desplazamientos en este tipo de eventos Quisiera iniciar un poco con resaltar el sentido de aquello que nos convoca en este momento Y creo que tiene que ver con la comprensión de la universidad como centros de producción del conocimiento Eso, digamos que es fácil decirlo, pero no es tan fácil mostrarlo, desarrollarlo en el día a día Y junto a esa idea de la universidad como un centro que construye y potencia el conocimiento Se encuentra también la figura de docentes como investigadores De docentes como intelectuales de la educación Que permanentemente se movilizan en pro de estar reflexionando De estar teorizando, de proponiendo nuevas perspectivas de poder comprender el mundo Y esa tarea que es ardua, pues también necesita de ciertos espacios Necesita de relaciones, sobre todo eso Se necesita de relaciones con los otros para poder hacerla de mejor manera Creo yo que en este momento entraríamos en esa lógica del diálogo de saberes De que un docente solo no podría desarrollar ese tipo de actividades Sino que necesita siempre del par de ese otro Que está ahí también socializando aquello que hace, aquello que construye Aquello que postula en el mundo del conocimiento Y en esa dinámica, pues vamos consolidando comunidad académica Vamos construyendo de mejor manera esto que es llamada la universidad Donde la multiplicidad de miradas, de pensamientos, de ideologías Pues tienen un lugar y tienen un lugar donde precisamente es la mediación El acuerdo, la concertación, el debate Los puntos de vista, los que se confrontan Y nos permiten crecer día a día Entonces, creemos nosotros que en el marco de este evento Estamos también aportando un poco A el fortalecimiento de esas relaciones que son importantes A la construcción de ese tejido social de académicos Que en el marco de los procesos de formación Pues también están proyectándose un poco más allá Y ese más allá tiene que ver con algo llamado el relevo generacional Como existen, por ejemplo, en el caso de la pedagógica Que es una institución que forma pedagogos Como única disciplina, es decir, la formación de licenciados Ver que nosotros también somos encargados de construir una sociedad Y de fundamentar en esos futuros docentes una idea de investigación Y que esa idea de investigación no se puede reducir o sesgar A meros procedimientos para la entrega de proyectos de grado Sino que tiene que ver con otros procesos de construcción De formación, de desarrollo del pensamiento Entonces, cuando nosotros estamos acá Y digo nosotros, estoy refiriéndome a los estudiantes Que son parte de los semilleros Me refiero también a los maestros que nos acompañan Entre todos, en ese diálogo de saberes Podemos garantizar que hoy, en el día a día Se fortalezca la labor docente Que se fortalezca la investigación Pero también garantizamos que en el futuro Ustedes, estudiantes, asuman ese proceso Ya de manera empoderada Y puedan seguir esa labor Y hacerlo de la mejor manera posible Entonces, le agradezco a ustedes El estar aquí el día de hoy En un día tan lluvioso Con problemas de movilidad tan grandes En Bogotá Pero están aquí comprometidos Y eso lo agradecemos enormemente Finalizo Bueno, dándole la palabra nuevamente A Mauricio Para que nos indique el orden del día Muchas gracias Agradecemos al profesor Víctor Udán Por esas palabras Y esas inquietudes que van a despertar Y continuar con estos procesos De semilleros de investigación A continuación Daremos inicio Al círculo de ponencias Que llevan la orientación De este primer encuentro Para lo cual invitamos A la primera ponencia Que tiene como nombre Papel de los semilleros De investigación En la formación De licenciados en deporte De parte de la Universidad Pedagógica Nacional Y su ponente El magister Candidato a doctor El profesor Víctor Udán Bueno ¿Se escucha bien? Sí Nuevamente Buenas tardes Bueno Hemos querido Denominar La ponencia El papel de los semilleros De investigación En la formación De licenciados En deportes Hago sobre todo Énfasis En esa última parte Porque Cuando se hace Una revisión De aquello que acontece Con los semilleros Casi siempre se mira En términos generales Anclado a estructuras Muy administrativas Académicas Pero Parte de la idea Que quiero desarrollar El día de hoy Es que Si realmente queremos Nosotros Enfocar Esa tarea Del semillero De una mejor forma Habría que Mirar La especificidad De las disciplinas Y mirar Cómo investigan Los campos De conocimiento De manera particular Entonces Por eso hago Esa énfasis Bueno Denme un segundito Y miro el tiempo Que casi siempre El tiempo Me Me agarra Bueno 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 Parece ser que Esa idea de semilleros Viene señalada De una política Pública Nacional Es decir Todo lo que tiene que ver Con las políticas Nacionales Sobre investigación Ciencia Tecnología Innovación Como con ciencias También postula Una serie De indicadores Para que Los centros De conocimiento Entre ellos La universidad Potencien Esos espacios Donde Se da la formación Investigativa Para poder Precisamente Darle fuerza A lo que tiene que ver Con el desarrollo Científico Y tecnológico Sin embargo Al hacer Una revisión Un poco más Detenida Sobre qué está Aconteciendo Con los semilleros Sobre todo En las universidades Pues Se presenta Eso que acabé De mencionar Y es ese vínculo Más desde la perspectiva Administrativa Académica Que Académica Administrativa Es decir La fuerza Está más Centrada En una estructura Que Se enuncia Como semillero Y en la cual Se forman O se supone Que deben formarse Los estudiantes En términos De la investigación Pero No tiene Mucha fuerza Porque hay Otras Estructuras Que de pronto Son más importantes Como los mismos Centros de investigación En el caso De la universidad Pedagógica Estaríamos hablando De el CIUP Que es el centro De investigaciones De la universidad Pedagógica Nacional Entonces El CIUP Si ustedes se dan cuenta Si ustedes revisan Tiene anexo Un semillero Y el semillero Lo potencia A través de figuras Administrativas Que son casi Que requerimientos A los proyectos Que se aprueban Anualmente Y parte De esos requerimientos Es la vinculación De estudiantes Para ese proceso Y no está mal Que se haga de esa manera No es lo que quiero cuestionar Cuando yo hablo De una perspectiva Académico-administrativa Que tiene fuerza Es porque Se supondría Que Ese vínculo A los semilleros Debería darse De mejor manera O sería más potente Si es el mismo estudiante Quien decide Tener participación Del mismo Como parte De su proceso De formación En el área Específica Es decir Que haya escenarios También donde yo decida Simplemente Querer investigar Tengo Algunas expectativas Con respecto A la investigación Y Con base En esas expectativas Tomo la decisión De estar De participar De vincularme Y eso sería Otro nivel distinto Sería otra forma Distinta de desarrollo Ahora Paralelo A lo que acontece En términos institucionales También se Se ve Y se observa En las diferentes facultades Que existen Que cada programa Tiene esa iniciativa Es decir Generar pequeños semilleros Que empiecen a desarrollar La idea de investigación Ya en términos particulares Con metodologías particulares Pequeños semilleros Que se quedan Muchas veces A la sombra De aquello Que acontece En las facultades De aquello Que acontece En los programas Y Posiblemente Por lo menos Desde lo que hemos podido Indagar aquí en la universidad No tienen mucho Vínculo Con esa otra estructura Que ya mencioné Se ven como Dos unidades Académicas Destinadas a la investigación Que funcionan Por separado Que en muy pocas ocasiones Tienen relación La pregunta Entonces sería Cómo Nosotros Es decir Nuestro semillero Conocimiento pedagógico El deporte Ha pensado un poco Esa idea De semillero De investigación Cómo la intentamos Desarrollar Y Un poco más adelante O sea también Cuáles como Las Dificultades Que hemos visto En la implementación De esa idea De semillero Entonces Podríamos Adelantarles Un poco En esa estructura Es decir Que cuando Nosotros Nos dimos A la tarea De postular Un semillero En el marco De La licenciatura En deporte La primera Tarea Para decirlo De alguna forma Fue esa articulación Con el SIUP Obviamente Se da en este Margen De decir Estamos vinculados Con un proyecto De investigación Al SIUP El semillero Mismo Se gestó En una convocatoria Emitida por el SIUP Pero Hoy en día Creemos Vemos necesario Que hay que darle Continuidad A esta idea A pesar De que no sea Aprobado El proyecto Como Un proyecto Financiado Por esta estructura Académico Administrativa ¿Por qué Lo vemos Necesario? Porque Precisamente Estamos En un mundo Que requiere De los profesionales Una forma Distinta Requiere Unas competencias Distintas Y requiere Un docente Que no solamente Replique Conocimiento Sino que pueda Indagar El contexto Indagar Las ideas Que son Problémicas Dentro del campo De conocimiento Y poder también Construir teoría Alrededor De entornos A su quehacer Y Eso no se daría Propiamente Con el desarrollo Simple De la licenciatura O de los programas Sino que requiere De una iniciativa Adicional Que en este caso Hemos llamado Semilleros Cuando empezamos La idea De semilleros Pudimos establecer Como Tres niveles De formación Al cual Empezamos A apuntar No de manera Lineal Sino Interrelacionada El primero Es O tiene que ver Con el desarrollo De procesos De pensamiento Hay algo muy Particular Que se da Con esta idea Y es que El proceso De pensamiento Se supone Que es Parte Del proceso De formación De toda persona Desde El mismo Preescolar Pasando por La educación Básica Hasta llegar A la educación Superior Inclusive Niveles de Maestría Y doctorado Todavía tendían Implícito Ese desarrollo El pensamiento Algunos docentes De la universidad Que hemos tenido La oportunidad De trabajar Con formación De maestros En diferentes Contestos Como por ejemplo Secretaría de Educación Nos damos cuenta Que cuando se indaga Por el proceso De pensamiento Hay quejas En todo el nivel Que los jóvenes No leen No relacionan No cuestionan No infieren No hacen Abstracciones No esto Y no aquello Que son Pareciera ser Que son procesos Básicos Que ya deberíamos Tener consolidados Y siempre El problema Viene de atrás Es decir El de maestría Dice que Las personas Vienen mal formadas De las especializaciones La especialización Dice que es El pregrado El pregrado Obviamente Dice que es El bachillerato Que no son muy buenos Y no hacen Énfasis En estos procesos El bachillerato Asume Que es La formación Básica La que no La primaria La que no está Desarrollando esto Y los de primaria Si uno los consulta Y lo hemos hecho Dicen que es El preescolar El que no Asume De manera responsable El desarrollo De procesos De pensamiento Entonces Hay una transferencia De responsabilidades Pero lo cierto es Que en el pregrado Nos encontramos Con muchachos Que todavía no saben leer Que no comprenden Lo que leen Y que posiblemente No relacionan Información No hacen No tienen ciertas competencias Que son básicas Para esto que estamos Nosotros hablando aquí Es decir Para el proceso De formación En investigación Entonces Hay un primer nivel Que estaría dado ahí O sea Cómo seguir consolidando Ya no responsabilizar A nadie más Sino empezar A trabajar Sobre el proceso De pensamiento Y cómo Eso que es Cognitivo Puede ser Fortalecido Aún más No importa El nivel En que yo me encuentre Un segundo nivel Tendría que ver Con el pensamiento Investigativo O sea Que no se trata Propiamente Del desarrollo De teorías Sino De anclar Cierta Duda En las personas Sobre aquello Que acontece En lo que llamamos Nosotros Construcción De realidad Es decir Que el proceso De pensamiento También estaría Ligado A asumir Unas actitudes Unos intereses Unas acciones Que vayan Poco a poco A consolidando Esa idea De docente Como investigador En cualquier ámbito Donde se desarrolle La docencia Porque yo Investigo En el aula De clase Investigo En los centros De investigación Puedo hacer Investigación De diferente orden O También Tengo Si tengo Ese pensamiento Investigador Pues también Estaría investigando La cotidianidad Lo que acontece En el día a día Porque El problema No se trata De modelos O teorías O formas Sino se trata De problematizar La vida Tener Esa gran duda Sobre aquello Que acontece Tener esa sed Del conocimiento Y gestionarlo De manera Ahí sí Personal Entonces Podríamos decir Un poco Que esta idea Del pensamiento Investigativo Estaría dado Desde los procesos Metacognitivos Del estudiante Ya no tanto Del proceso De pensamiento Y que debe También ser Fortalecido En el marco De los semilleros Hay una Una idea Y es que Precisamente En términos De los procesos De pensamiento Y de llegar A un pensamiento Investigativo Hay que De alguna forma Generar Una relación Un poco Más Dialógica Entre los Diferentes Tipos De pensamiento O sea Llamados técnicos Tecnológicos Profesionales Para entender Que el conocimiento Esto circula Circula En diferentes Lugares Y que A un estudiante Que se forma Dentro de nuestros Procesos De semillero También Debe pasar Por fases Que le permitan Asumir Integrar Desarrollar Competencias En diferentes niveles Creemos O por lo menos Lo que hemos Indagado Nos ha mostrado Que los semilleros Abordan más El aspecto Teórico De un campo Específico De investigación Pero Hay otras Facetas De lo que Significaría El pensamiento Investigativo Que quedan Un poco Relegadas El tercer nivel Estaría Dado Ahí sigue En la formación Investigativa Y esta Tiene que ver Con Un fundamento Teórico Metodológico Pero también Epistemológico De lo investigativo No solamente Se trata De Volver a textos Tradicionales De la investigación Leerla San Pier Y establecer Que el procedimiento Para investigar Es este Y se sigue Una idea Que creo que También está Un poco Resignificada Hoy en día Del Modelo Científico Para desarrollarlo Eso haría Si es una parte Del proceso No estamos diciendo Que no Es decir El fundamento Teórico Siempre va a ser Importante El conocer Sobre Paradigmas Modelos Métodos Instrumentos Todo eso Va a ser Importante Pero Para la idea Del semillero Creemos que Es más importante Empezar A mirar Los enfoques Que guían La investigación Es decir Todo un fundamento Epistémico Que nos lleve A la comprensión De que existen Campos De pensamiento Que investigan De unas maneras Particulares La pregunta Sería ¿Cómo Formamos Nosotros En la investigación O más bien ¿Cómo se ha formado La investigación En el campo Del deporte La actividad Física La educación Física La recreación Y Para un ejemplo Pues Me perdonarán Aquí Los compañeros Que se dedicaron A hacer los afiches Pero si vemos El afiche De alguna manera Estamos viendo Reflejado Un imaginario Sobre investigación En el deporte Ya uno puede Intencionar Hacia dónde Posiblemente Se ha orientado Ese tipo De investigaciones Y también Qué se ha dejado Por fuera En la investigación Entonces ¿Qué significa Investigar En el campo Del deporte? Hay un par De estados Del arte Que son interesantes Entre ellos Uno de la profesora Lucelena Gallo De la Universidad Antioquia De Antioquia Sí Y Cuando ella Hace un panorama Sobre qué se ha Investigado En el campo De la educación Física El deporte La recreación Establece Sobre todo Tres pilares El primer pilar Es Y digo el primero Porque la gran mayoría De investigaciones Se ha dado En términos De los psicomotriz Posiblemente Respondiendo A esa gran tendencia Psicológica En el campo Del educativo Y Enfocado Obviamente A procesos escolares Donde la preocupación Tiene que ver Con el movimiento Y cómo formo El movimiento La formación Del movimiento Del niño El segundo Aspecto El segundo nivel Es decir La segunda tendencia Investigación Se ha dado En el deporte Precisamente Pero Algo que señala Ella en particular Es que La mirada Sobre la técnica Deportiva No ha sido Tan revisada Como si lo ha sido El deporte Como una mediación Para otros fines Sobre todo Axiológicos Podemos ver En las tesis Que ustedes desarrollan Muchas veces El deporte Como mediación Para la convivencia El deporte Para disminuir La agresividad El deporte Para favorecer En mil cosas Y siempre El deporte Va a ser Esa mediación Y ahí Hay un número Importante De investigaciones Que se ha desarrollado Que valdría la pena Retomar Precisamente En el marco De los semilleros Para comprender Cómo se ha construido Un campo Específico La última parte Y creo que es importante Señalarla Tiene que ver Con las investigaciones Que no se relacionan Principalmente Al deporte Pero tienen que ver Con la categoría De salud Y la salud La investigación En salud Que se vincula Tanto A las disciplinas Como la educación Física La recreación El deporte La actividad física También ha tenido Un sesgo investigativo Que se proyecta Hacia la mirada Biomédica Y epidemiológica De eso que está Aconteciendo Entonces Habría una pregunta Importante La profesora Lucelena En el estado Del arte Lo señala Que hay estudios Por ahí Esporádicos Que empiezan A hablar Del cuerpo En términos De la construcción Simbólica De lo que implica La corporeidad Humana Y que vincula Esta categoría Con procesos Más Sociales Con procesos De otro orden Inclusive Muy ligado A la sociología Y la antropología Como disciplinas Entonces Retomando nuevamente El enfoque De nuestro semillero ¿Cómo voy de tiempo? ¿Un minuto? Perfecto Retomando nuevamente Lo que acontece Con el semillero Cuando nosotros Preguntamos Por esa mediación O sea Como el semillero Media La formación De investigadores En la licenciatura En deporte Habría que Precisamente Establecer Que Antes de pensar En formar Lo metodológico Antes de pensar En formar Procedimientos Metodologías Habría que Construir un poco Mejor El campo De investigación Y entender Que el deporte Tiene diferentes Manifestaciones De la investigación De los procesos Investigativos Y que requiere Eso De licenciados Con diferentes También tendencias Con diferentes Yo lo llamé Aquí atrás Intereses Personales Para Acercarse A lo investigativo Entonces Esto que vemos En los afiches Es una perspectiva De pronto Más biomédica Donde yo Revisé Los nombres De las De las ponencias Y hay algunas Que se enfocan Precisamente A la medición De fuerza Digamos que Ese tipo De investigación Es importante Claro que sí Empieza a construir Nuestro ámbito Y a mostrarnos Datos Que nos pueden orientar Técnicamente Metodológicamente Pedagógicamente Hacia ciertos lugares Pero había que comprender También en términos De los psicomotriz Que el deporte Se encuentra en la escuela Y que Como deporte escolar No solamente Está mediado Por aquellos procesos Que son fisiológicos Que sean el sujeto Sino que tiene que ver Con la construcción Pedagógica La construcción Del humano En contexto escolar Pero también Hay posibilidades De comprender La investigación En deporte En un contexto Social Amplio El énfasis Por ejemplo Aquí en la universidad Se le llama El énfasis De deporte social Comunitario Y entender Que ahí La mediación Del deporte Tiene una característica Distinta Ya no me interesa Poder medir O poder En términos Epidemiológicos Establecer criterios Sino Me interesa Mirar Como el deporte Bien puede Mediar Procesos sociales También puede Transformar Contextos Y transformar Personas Y para cerrar Con esto Pensar De esa manera Implica Entender Que cada uno De ustedes Los estudiantes Que se están formando También a pesar Que están en el marco De un proceso De formación Epistemológicamente Tienen construcciones Distintas Sus intereses Los van a llevar Por caminos Diferentes Y cuando yo decida Hacia qué punto Me voy a aproximar En términos De la construcción Del conocimiento De mi conocimiento Del conocimiento Pedagógico Pues que yo tenga El marco suficiente Para tomar decisiones No investigar No investigar Lo único Que sé Investigar Sino investigar Aquello que me interesa Investigar Y obviamente Tengo todos Los procesos De pensamiento Tengo toda la formación Investigativa Suficiente Para poder Hacerlo De la manera Más coherente Posible De la manera Más honesta Posible Para poder Realmente Aportarle A la sociedad Desde esos procesos Esa ha sido La mirada general Del semillero Nuestras intenciones Obviamente Siempre va a estar Confrontándose Estas estructuras Que son académicas Con la posibilidad Administrativa Es decir La gestión Del recurso La gestión De los medios Que hagan posible Que esto Se garantice Que la formación De los futuros Investigadores Se dé Tanto a nivel Del pregrado De los programas Como a nivel Superior Es decir En términos Institucionales Ligado A esas Unidades de investigación Donde posiblemente Tengan mayor Recurso Mayor impacto Donde tengan Mayor posibilidad De ser socializado Ese conocimiento De ser socializada Esa experiencia Muchas gracias Por su atención Muchas gracias Profesor Victor Durán Por orientarnos En el panorama Y apuestas Que tiene el semillero De investigación En la forma Magister Camilo Rincón López Coordinador Del semillero De la Uniminuto Muy buenas tardes A todos Primeramente Saludar a la profesora Diana Vera Que nos invitó Muy cordialmente A la Corporación Universitaria Minuto de Dios Al semillero Pedagogía y Educación Física De la Licenciatura En Educación Física Recreación Y Deporte De la Institución Al profesor Al profesor Victor Hugo Durán Gracias por las palabras Y saludarlos Saludar a los profesores Que están aquí presentes Y sobre todo A los estudiantes El profesor Victor Hugo Hablaba Del relevo Generacional Y hablaba De la producción Del conocimiento Y en ese sentido Extiendo Mis felicitaciones A ustedes Porque Hacer parte De estos procesos Supone Realmente Un compromiso Real Frente a Los procesos Académicos E investigativos De la educación Física Y En el mejor De los casos Eso Se supone Que va a derivar En una transformación De nuestra profesión Y de una relevancia Social De Nuestro campo Profesional Se supone Que Voy a hablar Un poco De la experiencia Del semillero De investigación De la licenciatura En Educación Física Pero antes Quiero contextualizarlos Un poco En términos De la investigación General Del sistema Uniminuto Lo primero Es señalar Que toda La investigación Y los modelos Pedagógicos De la Corporación Universitaria Minuto de Dios Están determinados Por la Paraxeología Pedagógica No sé No sé si en algún Momento Hayan oído Mencionar Esta propuesta Es del padre Carlos Germán Juliado Vargas Que es filósofo Y ha trabajado Ya por más De treinta años En la Corporación Universitaria Minuto de Dios Posibilitando Todo un proceso De reflexión Alrededor de lo Investigativo Y de lo Pedagógico Normalmente Lo que se señala Cuando se habla De De Praxeología Pedagógica Son cuatro Elementos Lo primero Tiene que ver Con el Ver Es decir Una primera Parte Relacionada Tanto con La investigación Como con La pedagogía Supone una Observación Y de esa Manera Se constituye La primera Parte De la práctica Profesional Que Es como Un compromiso De todas Las licenciaturas Luego de la Observación Se habla Del juicio Es decir El maestro Asume una Postura Frente a eso Que observó Y empieza A problematizar A partir De esa Problematización Se compone El tercer Verbo De la Propuesta Praxeológica Que tiene que ver Con el Actuar En la Acción Ahí ya Hay una Luego de Una Reflexión Esa Acción Tendría Como Objetivo Pues Abordar Esas Problematizaciones Que se hicieron Anteriormente Y Generar Una Práctica Lo más Reflexionada E intencionada Posible Y por último El padre Germán Juliado Vargas Propone La devolución Creativa Que ya tiene que ver Con todo un proceso De reflexión Alrededor de los Tres primeros Verbos Y Unas Propuestas Mucho más Serias En términos Epistemológicos Y pedagógicos Ese es el Panorama General De la Praxeología Pedagógica Pero Es mucho Más Es mucho Más Que eso Entonces Voy a señalar Tres Como tres Elementos Que pueden Condensar Un poco Más La propuesta Del padre Germán Juliado Vargas Para luego Señalar Una de las Problemáticas Que se presentan En la Licenciatura En Educación Física Y de esa Manera Justificar La importancia De nuestro Semillero Y del trabajo Que hemos venido Realizando A lo largo De los Dos semestres De este Año Entonces Lo primero Es La Praxeología Pedagógica Es una Disciplina Que Se encarga De Las Diferentes Formas De actuar Es decir Que En el Sentido General De la Praxis Que Podemos Encontrar En el Libro Rojo De Mao Tse Tung De Las Cinco Tesis Filosóficas Del Marxismo Se Supone Que La Práctica Debe Estar Precedida Por La Teoría Y Asimismo Debe Haber Una Relación Recíproca De Esta Manera Se Presenta Uno De Minuto De Dios Y Es Anclar La Práctica Profesional A La Investigación Es decir Los Estudiantes En Su Primera Intervención De Práctica Profesional Deben Empezar A Articular Tanto Instrumentos De Investigación Como Metodologías De Investigación Para Que Esa Práctica Profesional Derive En Procesos De Investigación Así Pues Para Citar Un Ejemplo Concreto Uno De Los Instrumentos Que Se Proponen Dentro Del Marco De La Práctica Profesional Es El Diario De Campo Como Todos Sabemos El Diario De Campo Es Un Instrumento De Recolección De Datos De La Etnografía Y De Esa Manera Los Estudiantes A Medida Que Intervienen En Un Contexto Específico Sacan Una Problemática De Investigación Que Más Tarde Se Llevará A Cabo A Través De Una Propuesta Pedagógica Además De Ser Una Teoría De La Práctica La Praxeología Pedagógica Supone Un Campo De Investigación Y Allá Nos Centramos En Conceptos Epistemológicos Mucho Más Concretos Que Tiene Que Ver Con Lo Cualitativo Hermenéutico De Esta Manera La Praxeología Pedagógica Supone La Comprensión La Interpretación La Sistematización La Cualificación Y La Transformación Y Aquí Vemos Que En Términos De Enfoques Pues Estaríamos Atravesando Dos De Los Modos De Actuar En Las Ciencias Sociales Que Propone Habermas Que Son Lo Histórico Hermenéutico Que Tiene Que Ver Con La Interpretación De Realidades Y Lo Crítico Social Que Tiene Que Ver Con La Transformación Es decir La Propuesta Praxeológica De Germán Juliado Vargas Supone Un Compromiso Con La Sociedad Y Supone A La Vez Una Necesidad De Transformar Los Escenarios En Este Caso Educativos Por Último Y Que Es La Parte Que Más Nos Compromete Es Además De Teoría De Práctica Propuesta Investigativa Es Una Propuesta Pedagógica Y Aquí Desde Este Marco De Referencia Tenemos Toda La Sustentación Para Proponer Nuestro Semillero De Investigación Dentro De Dentro De Lo Pedagógico Germán Juliado Vargas Propone Que Es Imprescindible Generar Una Crítica De La Sociedad Occidental Y Pues En Términos De La Educación Física Pensar En El Cuerpo Y Nosotros Sabemos Que El Cuerpo En Occidente Ha Sido Dividido Tradicionalmente En Cuerpo Y Alma Y Desde Esa Perspectiva Todos Los Discursos Que Han Rodeado La Educación Han Sido Enfocados A Ese Cuerpo Que No Reflexiona Que No Piensa Y Que Simplemente Es Una Entidad Que Se Reduce A Lo Fisiológico A Lo Morfológico Como Decía El Profesor Víctor Los Afiches Anuncian Las Perspectivas Tradicionales De La Investigación En Educación Física Con Esa Crítica De La Visión De Cuerpo En Occidente La Propuesta Praxeológica Se Centra En La Necesidad De Volver A Unificar Esa Corporalidad Para Que Lo Pedagógico Suponga Un Encuentro De Corporalidades Entre Profesor Y Estudiantes Y De Esa Manera Se Habla De Una Perspectiva Fenomenológica Es decir Se Regresa A La Esencia De Las Cosas Y El Cuerpo Ya Es Una Unidad Que Manifiesta Tanto Emociones Como Sensaciones Y También Todo El Componente Cognitivo Que Es Al Que Más Se Le Ha Dado Relevancia Ya Para Finalizar Esta Descripción General De La Propuesta Praxeológica Es Importante Señalar Varios Elementos La Propuesta De Germán Julio Vargas Se Deriva De La Teoría Crítica Es decir De Un Reconocimiento De Problemas Ideológicos A Nivel Social Y Pues Se Pueden Señalar Como Principales Autores Los Teóricos De La Escuela De Frankfurt Fals Borda Colombiano Y Paulo Freire Y Ya Ahí Vamos Entendiendo Que Lo Praxeológico Y Lo Fenomenológico Suponen Una Relación Dialógica Constante Y Eso Transforma Definitivamente Las Prácticas Pedagógicas Asimismo Nos Ubicamos En Un Paradigma Cualitativo Praxeológico Y Heurístico En Donde Los Investigadores Y Los Profesores Deberán Elegir Un Problema Iniciar Una Exploración Y Luego De La Comprensión Tratar De Socializar Esos Elementos Para Que La Investigación Salga De Los Pasillos De La Academia Y De Los Eventos Académicos Y Se Convierta En Realidades Concretas Dentro De Los Escenarios Educativos Bueno Ya Ya Presentado Esa Perspectiva General De La Praxeología Pedagógica Quisiera Señalar Dos Elementos Problemáticos Que Se Encuentran Alrededor De La Facultad De Educación De La Corporación Universitaria Minuto Dios Y Que Conllevan A Que Nosotros Propongamos El Semillero Pedagogía Y Educación Física Contrario A Lo Que A Lo Que Sucede En La Facultad Educación De La Educación Física La Universidad Pedagógica Nacional Las Licenciaturas De La Facultad Están Atravesadas Por Materias Transversales Y Esas Transversales Están Relacionadas Con Lo Pedagógico Y Lo Investigativo Es decir Que Los Profesores De Educación Física De La Licenciatura No Se Encargan De Editar Esos Espacios De Pedagogía Y De Epistemología Eso Significa Que La Historia De La Pedagogía Los Fundamentos De La Pedagogía Y Los Modelos Pedagógicos Son Enseñados Por Profesionales De Otras Disciplinas Y Que Por Ende No Reconocen La Especificidad De La Educación Física Dejando Por Fuera Ese Componente Que Propone Lo Fenomenológico Dentro De La Praxeología Pedagógica Que Es El Cuerpo En Ese Sentido Pues La Investigación También Descuida La Especificidad De Las Epistemologías De La Educación Física Que Podríamos Rasterar De Mejor Manera Desde Miguel Vicente Pedraz Y De Esa Manera Pues Nos Dejan Ante Un Panorama Que Se Centra En El Método Más Que En La Finalidad Misma De La Investigación Y La Pedagogía Me Me Gustaría Leer Un Párrafo Textualmente Que Yo Creo Que Hace Concreto Esta Problemática Que Estoy Intentando Presentarles Al Dar Prelación A Las Reglas Del Método Se Ha Aceptado Que Sean Estas Las Que Rijan De Manera Determinante El Proceso De Conocimiento De Lo Social Y No Que Lo Sea El Compromiso Ético Del Investigador De Esta Forma Se Transforman Compromiso A Las Exigencias De Instrumentos Que No Siempre Son Sensibles Para Captar La Trama Sinuosa De Relaciones Sociales Basadas En Intereses Diversos Frecuentemente Opuestos E Irreconciliables Con Esta Manera De Proceder Se Está Pasando Por Alto Que En Últimas Quien Toma Las Decisiones Sobre Qué Y Cómo Conocer Es El Investigador Independientemente De Elementos Pues Nosotros Consideramos Que Es Necesario Dentro De La Licenciatura Generar Procesos Alrededor De La Pedagogía Que Reconozcan La Especificidad De Pues De Nuestra Disciplina De Nuestro Campo Del Conocimiento Entonces Presentamos Ante La Dirección De Investigaciones De La Universidad El Semillero Pedagogía Y Educación Física Con El Único Fin De Centrar Y Darle Relevancia A Los Discursos Pedagógicos Que Pueden Emerger De El Campo Específico De La Educación Física Nosotros Hemos Venido Trabajando Por El Número De Estudiantes Que Se Encuentran Vinculados Al Semillero Tres Proyectos De Investigación Y Hemos Trabajado Tres Metodologías Diferentes Alrededor De Las Metodologías También Hemos Tratado De Innovar Y De Generar Procesos Valga De La Investigación En Educación Física En Este Momento La Licenciatura Se Ha Centrado Bastante En Investigaciones De Corte Cuantitativo De Estudios Correlacionales Alrededor De Tests Que Buscan En La Mayoría De Los Casos Investigar Alrededor De Desarrollo Motor Y Capacidades Físicas Entonces Nosotros Hemos Propuesto Tres Proyectos A La Dirección De Investigaciones Por Un Lado Estamos Haciendo Un Investigación Historias De Vida Que Hace Parte Del Paradigma Cualitativo Estamos Haciendo Análisis Crítico Del Discurso Presentado Por Van Dick Y Como Principal Referente También Michel Foucault Y Estamos Haciendo Asimismo Un Estudio De Representaciones Sociales De Esa Manera Lo Que Nosotros Hemos Venido Trabajando Es Una Reflexión Tanto Epistemológica Como Pedagógica De La Educación Física Para Entender Que La Educación Física Y Todos Sus Componentes El Deporte Y La Recreación Sobrepasan Lo Motriz Que Es Una De Nuestras Principales Preocupaciones Cuando Empezamos A Generar Procesos De Investigación Y De Prácticas Desde La Educación Física Y Entender Que Lo Motriz Simplemente Es Un Medio Pero Que Lo Pedagógico Debe Dar Cuenta De La Intencionalidad Que Tiene El Maestro Alrededor De La Práctica Educativa Nuestro Semillero Tiene Se Orienta Hacia La Consideración De Elementos Políticos Culturales Sociales Y Éticos Estéticos Que Rodean La Práctica Educativa Y Que Hacen Que Lo Motriz Pues Sea Un Factor Elemental Para Adelantar Procesos De Enseñanza Aprendizaje Que En Realidad Deriven Como Lo Como Lo Presenta La Propuesta Praxeológica Carlos Germán Juliado Vargas En La Transformación Social Muchas Gracias Agradecemos Atentamente Al Profesor Camilo Rincón Por Compartirnos Esta Experiencia Desde El Semillero De Pedagogía Educación Física De La Universidad Minuto De Dios Invitamos A La Siguiente Ponencia Al Señor Henry Alexander Larcón Y Al Profesor Camilo Rincón Para Que Nos Sigan Ilustrando Con La Siguiente Ponencia Que Tiene Como Nombre Representaciones Sociales Del Cuerpo Que Tienen Los Educadores Físicos En Formación De La Uniminuto Bueno Que Pena Que Siga Otra Vez Yo Pero Bueno Espero No Aburrirlos Solo Me Va A Morar Cinco Minutos Esta Vez Y Ya Los Otros Diez Minutos Los Va A Presentar Alex Bueno Lo A propósito De este Proyecto Que Representaciones Sociales Que Tienen Los Educadores Físicos En Formación De Cuerpo De La Universidad Minuto De Dios Es Que Está En Proceso De Construcción Es decir En Este Momento Nosotros Estamos Trabajando Lo Que Tiene Que Ver Con El Anteproyecto Estamos Indagando Alrededor De La Metodología De Investigación Estamos Trabajando Los Antecedentes Y Estamos Reconociendo Sobre Todo Conceptualmente Tomando El Cuerpo Como Categoría De Investigación Pues Los Elementos Que Ya Venía Señalando En Mi Presentación Inicial Que Esa Dimensión Desconocida Del Cuerpo En Los Discursos De La Educación Física Que Tiene Que Ver Con Lo Político Con Lo Social Y Con Lo Cultural Que Lastimosamente Se Desconoce Pues No Sin Generalizar Pero Se Desconoce En Su Mayor Parte En Los Procesos Educativos De La Educación Física Entonces Para Para Hacer La Presentación Vamos A Dividirla En Tres Partes Lo Primero Es Señalar Un Poco La Teoría De Representaciones Sociales De Sergio Moscovici Después Vamos A Hacer Una Relación Entre Los Elementos Que Pueden Ser Aporte Para La Educación Física Desde Esta Metodología De Investigación Y Finalmente Investigadores Como Investigadores En Formación Para Adelantar Y Justificar Nuestro Proyecto Entonces Lo Primero Que Hay Que Decir Es Que La Teoría De Representaciones Sociales Surge De Una Teoría Psicológica De Hecho Lo Postula Un Psicólogo Sergio Moscovici Y Esto Surge A Partir De La Categoría De Los 50 En Términos Generales La Teoría De Las Representaciones Sociales Explica La Manera En Que Las Personas Hacen Traducible Un Conocimiento Para Poderse Relacionar Con Su Entorno Es Lo Que Nosotros Hacemos Cotidianamente Cuando Nos Llega Un Concepto Que No Es De Fácil Comprensión Nosotros Utilizamos Diferentes Estrategias Cognitivas Para Hacer Que Ese Concepto Se Convierta En Una Realidad Concreta En Nuestra Cotidianidad Eso Supone En Hay Que Señalar Tres Elementos Que Rodean Esta Teoría Por Un Lado Se Se Seleccionan La Persona Constantemente Está Seleccionando Aspectos Del Entorno Es 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 Estar Tratando De Identificar Elementos De Diferentes Entornos Que Pueden Determinar Su Relación Con Ese Entorno Una Vez Se Retiran Esos Elementos Del Entorno Una Vez Se 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 Reaccionan Ahí Si Se Retiran Es decir Por Ejemplo Nosotros Para Entender Lo Que Es El Psicoanálisis Sacaríamos El Concepto De Psicoanálisis De Toda La Teoría Psicológica Y Trataríamos De Llevarlo A Nuestra Cotidianidad Para Lograr Entenderlo Y Ahí Llega Esa Parte De La Traducción De Conocimiento Y Finalmente Nosotros Vamos A Ese Elemento Lo Vamos A Tratar De Reintegrar A Nuestra Realidad A Partir De Nuestras Propias Condiciones En Ese Sentido La Representación Social Se Convierte En Una Forma De Reducir La Complejidad De Los Conceptos Y De Los Elementos Que Se Nos Presentan Como Problemáticos Dentro De Un Contexto Definido Eso Nos Lleva A Pensar Que La Representación Social A Sí Mismo Es Un Modelo Interpretativo Para Evaluar Un Contexto Pero Además De Evaluarlo Para Interpretarlo Finalmente En Términos Generales Lo Que Se Puede Decir De Las Representaciones Sociales Es Que Se Dividen En Dos La Primera Parte Tiene Que Ver Con El Anclaje Que Tiene Que Ver Con La Interpretación La Significación Y La Integración Del Conocimiento Que Uno Realiza Constantemente Sobre Todo En Escenarios Académicos Que Es Toda La Asignación De Significados Y De Sentidos Alrededor De Conceptos Específicos Para Poder Relacionarme Con Un Grupo Conmigo Mismo Y Con Un Contexto General Cuáles Serían Las Funciones De La Representación Social Serían La Cognitiva La Reconstructiva La Orientación Y La Identidad Social Es Decir Que Además De Todos Los Elementos Que He Señalado De Las Representaciones Sociales La Representación Social Me Lleva A Integrarme A Una Sociedad Y Me Lleva A Construir Códigos De Reconocimiento Con Otras Poblaciones Entonces Ahora Para El Segundo Punto Nos Vamos A Centrar En La Relación Representaciones Sociales Y Educación Física Buenas tardes Bueno A A Partir De Lo Que Acaba De Mencionar Nuestro Coordinador Del Semillero Tenemos Que Especificar Que Claramente Aún No Tenemos Un Anteproyecto Hemos Ido Avanzando Poco A Poco Y Hemos Ido Investigando Bases De Datos Las Cuales Hemos Encontrado Algunos Aportes Teóricos De Universidades Pero Lo Que Encontramos Es Que La Mayor De Los Conceptos Están Enfocados También Encontramos Ecuador Uruguay Pero Esos Conceptos No Están Contextualizados En Nuestro Entorno En Nuestro Diario Vivir Acá Como Tal Como Nuestra Sociedad Así Que Ahí Encontramos Un Gran Hueco En Cuanto Al Concepto De Cuerpo También Tenemos El Concepto De Educación Física Que Pueden Tener Las Diferentes Personas Y También Encontramos El Enfoque Hacia La Educación Cada Una De Estos Aportes Mantienen Como Se Dice Su Propia Caracterización Dentro De Un Contexto En Específico Dentro Del Colombiano No Hay Una Caracterización Basada Teóricamente Dentro De Lo Que Hemos Investigado Hasta Este Momento A Partir De Eso Encontramos Tesis De Universidades Como Lo Decía Anteriormente De Uruguay En Las Cuales Se Basan O Se Destacan Conceptos De Cuerpo Si El Cuerpo Que Tienen Los Deportistas De Alto Rendimiento Ese Si Está Enfocado Acá En Bogotá Pero Esa Investigación Está Enfocada Únicamente A Deportistas De Alto Rendimiento De Patinaje Y De Fútbol Luego Encontramos Algo Muy Particular Que Es Que El Concepto De Cuerpo No Lo Estamos Manejando Nosotros Los Geofísicos Sino Otras Facultades Por Ejemplo La Medicina Es Una De Las Que Más Enfocan El Cuerpo Y En Su Estudio Del Concepto Lo Que Decía Anteriormente El Profe En Cuanto A Lo Que Se Maneja De Cuerpo Acá En Colombia Tenemos El mismo Concepto Del Dualismo Venimos Avanzando Un Poco Encontramos Aspectos Sociales Encontramos Aspectos De Conceptos De Sociología Filosofía Pero En Cuanto A La Educación Física No Hay Como Referentes Teóricos Puntuales Que Nos Hablen Sobre Eso Entonces También Quisimos Buscar Acerca De La Educación Física Y Encontramos Estudios Sobre El Concepto O Las Representaciones Sociales Que Tienen Los Estudiantes Con Obesidad Y Ese Es Un Bueno Más Que Todo Primaria Ese Es Un Estudio Que Se Enfoca En Qué Lo Que Piensa Un Estudiante Sobre Primeramente El Profesor De Educación Física Si Esta Persona Presenta Un Cuadro De Obesidad Y Qué Es Lo Que Piensa También Sobre Su Clase Educación Física Si Lo Ve Como Un Estorbo Si Lo Ve Como Algo Que Lo Margina Si O Si Simplemente Lo Como Algo De Verdad Que Lo Puede Ayudar A Futuro También Encontramos Estudios Sobre La Educación Pero Este Va Más Enfocado Hacia Niños Y Niñas De La Calle Ese Fue Un Estudio De Chile Perdón De Quito En El Cual Se Enfocaban En Las Problemáticas Sociales Fundamentalmente Así Que A Partir De Eso Queremos Que Este Estudio Vaya Enfocado Hacia Las Representaciones Sociales Que Tienen Los Estudiantes Sobre Cuerpo De La Universidad Minuto De Dios Para Poder Fundamentar También O Poder Agarrar Este Tipo De Problemática O De Su Digámoslo Así De Los Imaginarios Que Puedan Tener Los Estudiantes Para Poderlo Llevar A Una Solución Acerca De Si Se Pudiera Trabajar El Currículo En Base A Eso Lo Que Decía El Profesor Entonces Si Pudiéramos Encontrar Una Forma De Poder Llevarlo A Las Aulas Y Poderlo Tomar Como Algo Más Encaminado Hacia El Aprendizaje Pues Ese Sería Nuestro Gran Triunfo Pues Hasta Ahora No Ha Madurado La Investigación Va A Ir Surgiendo Y Pues A Medida Que Eso Vaya Pasando Vamos A Poder Tener Más Claro Pues Este Tipo De Proyecto Agradecemos Nuevamente Al Semillero De Pedagogía Y Educación Física Encargados A General Alexander Alarcón Y Profesor Camilo Rincón Por Compartirnos De Esta Experiencia Y Esta Apuesta Que Desde El Semillero Se Está Haciendo A Continuación Invitamos A Los Ponentes Edwin Giovanni Restrepo Troncoso Y Camilo Rivera Salazar Para Que Nos Compartan Desde El Proceso Del Semillero Una Ponencia Que Titula Educación Física De Calidad Un Análisis Crítico Del Discurso Bueno Primero Que Todo Muy Buenas Tardes Muchas Gracias Por Su Asistencia Y Pues Nada Vamos A El Orden Va A Ser El Siguiente Vamos A Primero Describir Lo Que Es Una Investigación Cualitativa Y A Partir De Eso Vamos A Dar Inicio Pues A Describir Lo Que Es Una Investigación De Corte Crítico Que Es El Análisis Crítico Del Discurso Como Tal Procederemos A Dar La Relación Entre El Análisis Crítico Del Discurso Y La Educación Física Y Física De Calidad Entonces Los Dejo Con Mi Compañero Buenas Tardes Mi Nombre Es En Restrepo Como Dice Mi Compañero Camilo Nuestra Ponencia Se Basa Básicamente En Lo Que Hemos Logrado En Este Corto Tiempo En El Semillón Investigación De La Minuto De Dios Llevamos Dos Semestres En Este Proyecto Y El Acercamiento Que Hemos Ten Ha sido Bueno Entonces Esta guía Lo que Presenta Es Fomentar Parámetros Para Implementar La Educación Física De Calidad En Instituciones Educativas En Latinoamérica ¿Por qué Quisimos Tomar Esta Guía? Básicamente Porque Llegamos A La Conclusión En El Semillero De Cuáles Son Los Parámetros Que Rigen Para Los Educadores Físicos Tener Una Como Un Conocimiento Básico De Lo Que Se Tiene Que Explicar En Las Aulas Con Esto Llegamos A Que Esta Investigación Tiene Que Tener Un Enfoque Cualitativo Palabras Más Palabras Menos Un Enfoque Cualitativo Es Las Cualidades Que Vamos A Obtener Del Discurso Lo Vamos A Adquirir Analizamos Estas Cualidades Del Discurso Y Lo Que Hacemos Es Relacionarlas Con Nuestro Entorno Pedagógico En Este Orden De Ideas Pues Tenemos Básicamente Que Describir Minuciosamente Cuales Son Cierto Los Parámetros Que Vamos A Seleccionar Del Documento Como Pueden Ser Los Eventos Los Hechos Las Situaciones Ciertos Momentos Que Resaltan Para La Educación Física De Calidad Cabe Resaltar Que Como Mi Compañero Y Yo Somos Nuevos En Este Tema De La Investigación No Teníamos Bien Claro Como El Orden En Que Vamos A Proceder En La Investigación Gracias Al A Acompañamiento Que El Profe Camilo Nos Ha Hecho Llegamos A ¿Cierto? Que Somos Nosotros Tenemos Que Hacernos Cuatro Preguntas Claves El Por Qué El Qué El Cómo Y El Para Qué Para Poder Dar Unos Resultados Significativos Pues Del Discurso De la UNESCO Aparte De Esto Tenemos Unas Características Unas Características En Que Nos Basamos Que Es El Análisis Del Discurso El Análisis Del Discurso Es El Estudio O El Recurso Que Nos Usamos Para Analizar Pues La Guía De la UNESCO Para Esto Nos Hicimos La Pregunta El Por Qué Tenemos Que Analizar El Discurso El Discurso Lo Vamos A Analizar Implementándolo Ya Como Tal En Una Fase Más Adelantada De Nuestro Proyecto Investigación Para Un Poquito Más La Aclaración Del Tema Mi Compañero Camilo Les Va A Generalizar Bueno El Documento La UNESCO Consiste En Una Introducción Básica Lo Que Pasa Con Este Documento Simplemente Pasan A Hacer Unas Argumentaciones De Por Qué Y Para Qué La Educación Física De Calidad La Construcción De Un Contexto Legal Que Permita La Educación Física De Calidad Y Que Permita A Su vez Argumentarla Para Nuestros Países En Vías De Desarrollo Políticas Documento Y Que Se Haga Posible En Esa Medida Encontramos Una Relación Con La Educación Física Básicamente Un Aspecto Teórico Desde Los Años 70 Vemos Como La Educación Física Se Ha Planteado Siempre Una Manera Muy Didáctica De Actuar Entonces Simplemente Nos Hemos Reducido A Ejecutar TES Realizar Clases Que Básicamente Se Enfocan En El Hacer 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 Entonces ¿Qué Lo Que Buscamos Nosotros Con El Análisis Crítico Del Discurso Entrar A Esa Parte Teórica Y Entrar A Que La Política Que Rige Este Discurso Que Cabe Resaltar Según El Análisis Crítico Del Discurso Lo Que Busca Básicamente Es En Qué Políticas Y Qué Situaciones De Poder Rigen Ese Discurso Y Hacia Quienes Va Dirigir Subdesarrollo Entonces Partiendo De Eso La Unesco Empieza A Generar Políticas Para Los Países En Vías De Desarrollo Y Empieza A Generar Una Relación De Poder De Abajo Hacia Arriba Donde Nos Encontramos Pues Lastimosamente En La Parte Inferior Entonces ¿Qué Física A Partir De Esas Relaciones De Poder Para Desligarnos De Ese Cabe Resaltar Pues De Ese Poder Que Nos Rige Y Empezar A Enfatizarlas A Situaciones Que No Sean Unilaterales Sino Aparte De Eso Empezar A Generar Nuevos Contextos En Nuestro Quehacer Pedagóico Entonces El Análisis Crítico Del Discurso Básicamente Como Lo Mencionaba Bermas Se La Función De Esto Es Una Función Emancipadora Y Pues Como Tal La Idea Es Generar Espacios De Emancipación En Nuestro Quehacer Pedagógico También Resaltar Que La Parte Teórica Ha Sido Bastante Descuidada Y Pues Que A Partir De Esto El Análisis Crítico Del Discurso Que Buscamos Es Uno Que Trascienda Desde Lo Político Hasta Lo Cultural Y Social Entonces Para Eso Se Analiza El Discurso De La Unesco Bueno Entonces Como Parte Pues De Conclusión Simplemente Lo Que Buscamos Es Con El Enlaces Crítico De Unesco Identificar Pequeñas Categorías Que Demuestren O Que Hagan Visible Esa Situación De Poder En La Que Nos Encontramos Y Empezar A Ejecutar Primero Una Develación Del Problema Y Continuar Pues Buscando Herramientas Para Romper Esa Situación De Poder Y Empezar A Generar Avances Desde Nosotros Mismos Ya Que Las Políticas Públicas Que Manejamos Pues No Las Imponemos Nosotros Mismos Como Vemos La Unesco Es Una organización Internacional Pues Que Presenta También Intereses Unilaterales Entonces Básicamente Lo que Buscamos Con Nuestro Proyecto De Análisis Crítico Del Discurso Sobre La Educación De Calidad Es Incursionar En La Parte Teórica Política Y Social De La Educación Física Para Empezar A Innovar Desde Objetivos Nuevos Y Claros Para Nuestro Quehacer Pedagógico Muchas gracias Agradecemos A Agradecemos a Dean Restrepo Y a Camilo Rivera Por esta Explicación Y compartir Los esfuerzos Que desde el Semillero Y este grupo Se están haciendo En torno a la Educación Física Invitamos A continuación A Duván Felipe Pedraza Astrid Carolina Rodríguez Y Natalia Rincón Para que nos Compartan Su experiencia En el Semillero De Investigación Que titula La Intencionalidad Pedagógica Y su incidencia En los procesos De formación De un niño En situación De vulnerabilidad Social Historia De vida Bienvenidos Buenas tardes Nuestro Proyecto Pues no se ha Llevado a cabo Hemos hecho Pues Investigaciones De los Antecedentes Que metodología Se utiliza La relación Que tiene Pues con la Educación Física Y Básicamente Desde lo que Vamos a Hablar Lo primero Es enfatizar En qué Es Historias De vida Son relatos Donde Se debe Tener en cuenta El contexto Y El Entorno En el que Se encuentra El sujeto Una cosa Que tenemos Que tener En claro Con Con las Historias De vida Es que No podemos Tomar Al Al Investigado Por así Decirlo Al sujeto Como Un objeto Sencillamente De Investigación Sino que Generar Un entorno En el cual La Intencionalidad Pedagógica Se enfoque Pues en el Cambio De estos Roles Buenas Tardes Bueno La Metodología Que vamos A utilizar Para nuestro Proyecto Historias De vidas Es la Cualitativa Ya que Tiene como Objetivo La Recolección De datos Por medio De la Observación Y Bueno La observación De los Comportamientos Y conductas En una Situación En específico Y teniendo En cuenta El entorno Una Característica Que cabe Resaltar De la Investigación Cualitativa Es que No descubre Sino que Construye El conocimiento De esta Metodología Se desprende En tres Tipos La primera Es la Observación Participativa La segunda La observación No participativa Y la tercera La observación Etnográfica En la cual Se va a basar Nuestro Proyecto Historias De vida Ya que Interviene Comprendiendo La realidad Del sujeto Y el entorno En que Se rodea Bueno La relación Entre Educación Física Y historias De vida Se establece En lo social Cultural Y contexto Educativo Tiene un papel Importante La Perdón Tiene un papel Importante La intencionalidad Motriz Motriz Que contiene La unidad Natural La interpretativa Del mundo Y nuestra Y nuestra Vida Algunos autores Afirman Que somos Conscientes De la Intencionalidad Del entorno En este caso El contexto Social Sobre nuestros Aprendizajes Y construcción Del conocimiento La educación Modifica De manera De manera De manera Directa La subjetividad Al momento De la Implementación De acto Cuando se Mide la Conciencia De En el cual Tiene un vehículo De juicio La representación El lenguaje Entre otros Bueno En cuanto A A los Antecedentes Pues Relacionados Con la Educación Física No se Encuentran Muchos La verdad No se Encuentra Casi Nada De Historias De Vida Queremos Como Crear Un Un Espacio Nuevo Con el Semillero En cuanto A las Historias De Vida Y Como La Pedagogía Hace Su Parte Se Encuentran Pues Antecedentes Pero Ya Más Por Por El Lado De De La Comunicación Social Pues Ellos Están Muy Ligados A Este Tipo De Investigación Gracias Gracias Agradecemos Compartir Esta Experiencia Desde El Semillero De La Universidad Minuto De Dios Y Reconocer Que El Trabajo La Investigación Es Un Trabajo Sencillo Y Que Así Como Hay Intencionalidades También Hay Frenos Que Parten Desde Lo Personal Y El Esfuerzo Está En Sobrepasarlos Y Lograr Dar Un Testimonio Acerca De Ellos Invitamos A Continuación A La Fundación Universitaria Juan De Castellanos Para Que A Través De El Profesor Jairo Flores Flores El Profesor Ronnie David Merchan Y El Profesor William Fernando Caro Nos Compartan La Experiencia Que Tiene Como Título El Entrenamiento De Los Estímulos Perceptivos En Las Actividades Deportivas Y El Sistema De Investigación De La Fundación Universitaria Juan De Buenas Tardes Nosotros Venimos De La Ciudad De Tunja Hacemos Parte De La Fundación Universitaria Juan De Castellanos Vamos A Hacer Una Pequeña Presentación Del Sistema De Investigación De Nuestra Universidad Cómo Se Manejan Las Políticas De Investigación En Nuestra Universidad Y Vamos A Hablar Un Poco De Nuestro Semillero El Semillero En Actividad Física Y Deporte Y Vamos A Presentar Algunos De Los Proyectos Que Ya Se Han Realizado Y Uno Que Está Ahora Ejecutándose Vamos A Hablar Un Poquitico También De Algunos Estos Instrumentos Que Estamos Utilizando Entonces Presento Al Profesor Jairo Flores Al Magister William Caro Y Mi nombre de Ronnie Merchal Coordinadores Y Líderes Del Grupo Investigación En Actividad Física Y Deporte Bueno Nuestra Fundación Universitaria No Es Muy Conocida Nos Ubicamos En La Ciudad De Tunja Tenemos La Licenciatura En Educación Física Recreación Y Deportes Contamos Con 175 Créditos Al Momento Tenemos 403 Estudiantes Dividimos Todo En Diez Semestres Y Pues En General Es Un Programa Muy Afina Los Que Están En La Mayoría De Los Programas De Educación Física En El País Sin Embargo Nuestro Sistema De Investigación Si Es Algo Un Poco Diferente A Los Sistemas De Investigación Que Se Maneja Nuestro Sistema De Investigación Se Creó Teniendo En Cuenta Que Nosotros Como Licenciaturas Nos Tenemos Que Basar En Una Resolución Como Lo Que Salió El 15 De Septiembre Del Año En Curso Que Pasa Esa Resolución Derogó A La 20 41 Del 2 De Febrero Del 2016 Son Los Lineamientos De Alta Calidad Que Deben Tener Todas Las Licenciaturas En El País Dentro De Las Cuatro En Educación Física Recreación Y Deportes Teniendo En Cuenta Eso Nosotros Tenemos Unos Procesos De Gestión Unos Procesos Administrativos Y Unos Procesos Netamente Académicos Dentro De Lo Administrativo Pues Tenemos El Organigrama Institucional A Nosotros Nos Rige Algo Que Es La Dirección General De Investigaciones Quienes Emiten En Compañía De La Vicerrectoría Académica Todas Las Políticas Generales De Investigación De Ahí Pasamos A Nuestra Facultad De Educación En Donde Tenemos Nuestro Centro De Investigaciones De La Facultad Tenemos Nuestro Propio Comité Que Es El Que Permite La Creación De Los Semilleros Y Es El Que Avala Los Proyectos Que Se Van A Desarrollar Que Pasa Que El Ministerio Dice Lo Siguiente Tiene Que Existir Investigación Científica Pero También Tienen Que Cumplir Con Investigación Formativa Y En Ningún Momento Esclarecen Que Pasa Con Con Una Con La Otra O Hacemos Semilleros O Sacamos Productos Si Nos Queremos Acreditar Que Ya Es Un Requisito Para Todas Las Licenciaturas Pues Tenemos Que Hacer Pura Investigación Científica Porque Realmente Lo Que Nos Mide En CNA Pues Es Producción Con Base A Lo Que Tienen En Con Ciencias Nosotros Al Momento Tenemos Dos Grupos Ya Constituidos Y Por Otra Parte Y Nosotros Tenemos Durante Los Diez Semestres Asignaturas De Investigación En Nuestra Licenciatura Todo Eso Para Que Nuestra Universidad Lo Que Busca Es Dar Un Bienestar A Nuestra Sociedad Y Dentro De Las Funciones Misionales Que Tenemos Pues Obviamente Está Docencia Investigación Y Extensión Nosotros Tomamos Los Problemas Y Buscamos Dar Una Solución A Esos Problemas Que Tiene La Comunidad Pedagogía Nosotros Somos Licenciados Obviamente Toda La Parte Básica Que Nosotros Vamos A Tener En Nuestras Mayas Curriculares Pues Va A Ser La Pedagogía Pero Nuestro Campo Científico En La Educación Física Recreación Y Deportes Es Ese La Facultad Como Tal De Ahí Toma Otros Aspectos Para Poder Estructurar Los Proyectos Y Los Macro Proyectos Como Lo Venía Universitaria Juan De Castellanos A Través De Que A Través De Unos Retos Que Se Ha Propuesto La Universidad Conseguir En Quienes En Los Docentes Se Ha Articulado Los Diferentes Proyectos Trabajos Que Se Vienen Ejecutando A Que A Unos Procesos De Creación A Unos Procesos De Transmisión Y A Unos Procesos De Aplicación De Que De Conocimiento Científico Y Tecnológico A Través De Un Campo Científico Que Se Compone De Tres Grandes Áreas Una Que Es La Educación La Vida Y La Sociedad Dentro De Este Campo Científico Se Derivan Cuatro Grandes Líneas De La Investigación Que Se Compone De Este Campo Científico Una Que Es Cuerpo Y Educación Otra Que Es La Ética Y Las Prácticas Del Cuidado Otra Que Es Educación Contexto Y Cultura Y La Cuarta Que Es La Pedagogía Y La Formación De Maestros Todas Estas Líneas Ahí Convergen Todos Los Trabajos Que Se Realizan Alrededor De Nuestro Programa A Través De Nuestra Facultad Van A Converger A Esas Cuatro Líneas De Investigación Para Que Estos Trabajos Sean Reconocidos Se Tuvieron Crear Grupos De Investigación La Facultad Actualmente Cuenta Con Dos Grupos De Investigación Anterior 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 Cuenta Con Dos Grupos De Investigación Uno Que Es El Religio Y Otro Que Es El Religio Anterior 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 Como Lo Pueden Como Lo Pueden Ver En La Diapositiva Tenemos Los Grupos De Investigación Religio Y Lers Entonces Estos Dos Grupos De Investigación Ahí Hacen Parte De Lo Que Son Los Estudiantes Tanto De Pregrado Como De Posgrado Y Por Supuesto Todo El Equipo De Profesores Que Está Orientando La Investigación Y Que Estamos Comprometidos Con La Investigación De La Juan De Castellanos Dentro De Este Campo De Científico Se Crean Más Que Todos Los Macro proyectos Los Cuales Se Dividen En Tres Tipos Los Proyectos Que Son Los Que Presentan A Través De Una Convocatoria Que Realiza El Centro De Investigaciones Tenemos Lo Que Son Los Semilleros Los Cuales Hacen Parte De Los Estudiantes Que Sobresalen En Las Investigaciones Formativas Y Tenemos Lo Que Son Los Trabajos De Grado Como Requisito Para Poderse Graduar Y Octar El Título Ejes Problemáticos Para Diferentes Líneas Que Anteriormente Se Nombraron Pedagogía Y Formación De Maestros Ética Y Práctica Del Cuidado Educación Contexto Cultura Y Cuelpo Y Arte Como Pueden Ver Cada Uno Tiene Sus Ejes Problemáticos Aquí Podemos Ver Que El Grupo LEAR Su Objetivo Principal Del Grupo LEAR Es La Lúdica La Educación Física La Recreación Y El Deporte En Esas Áreas Es Que Los Estudiantes Pueden Hacer Sus Intervisiones Y Los Profesores Pueden Ejecutar Sus Proyectos Y Lo Mismo El Grupo Religio Grupo Investigación Sobre Todo Su Objetivo Que Es Pedagogía Y Humanidades Aquí Como Pueden Ver Tenemos El Grupo Religio Que Está Avalado Por La Institución Y Al Igual Por Conciencias Y Está Categorizado En Que En Un Estado En Una Categoría B Acá Podemos Tener Podemos Ver Los Diferentes Trabajos Que Se Pueden Enfocar A La Pedagogía A La Ética A Los Contestos Socio Educativos A La Educación Artística A La Educación Física Tenemos El Grupo LER Que Es El Más Pues Al Nosotros Estamos Enfocados Que Es El Que Nos Compete A Los Licenciados En Educación Física Y Pues Tenemos También El Aval De La Institución Juan De Castellanos Y Está Categorizado A Nivel De Conciencias En Una Categoría C Y Trabaja Pues Los Diferentes Proyectos De Que De Asociados A La Pedagogía Al Movimiento Alrededor De La Corporalidad A La Actividad Física Al Bienestar Y La Salud Eso Es Lo Que Nosotros Tenemos La Investigación Formativa En El Programa Resulta Que Durante Los Diez Semestres Nosotros Contamos Con Asignaturas Donde Todos Los Chicos Ven Investigación Adicionalmente Ellos Pueden Adherirse A Los Diferentes Semilleros Y Ellos Al Finalizar Todas Las Asignaturas Independientemente De Todos Al Finalizar Tienen Que Tener Un Artículo Y Para Que Ellos Puedan Cumplir El Requisito De Grado Tienen Que Haber Publicado Su Respectivo Artículo Sin Eso Ellos No Se Pueden Graduar Eso Es Un Aspecto Que Nosotros Adherimos A La Investigación Formativa Del Programa Pero La Mezclamos Con La Investigación Científica Para Poder Cumplir Los Requisitos De Conciencia Nosotros Tomamos Nuestra Área Investigativa Ellos Pueden Investigar En Pedagogía Educación Física Recreación Y Deportes De Acuerdo A Las Líneas De Investigación Que Tienen Se Pueden Adherir A Un Semillero Que Lo Único Que Hace Es Un Poco Más Fácil El Trabajo De Investigación De Ellos Para Que Puedan Generar Su Trabajo De Grado El Cual Es Producto De Los Diez Semestres Y La Universidad Cuenta Con Sus Propios Medios De Divulgación Boletines Revistas Indexadas Algunas Que Están En Proceso De Indexación Dentro De Las Cuales Los Muchachos Hacen Su Proceso De Publicación De Los Artículos Que Es Todo Ese Resultado Eso Evidencia Que Nosotros Cumplimos Con La Investigación Formativa Pero También Estamos Generando Productos Aparte De Los Semilleros Cumpliendo Con Todo El Mecanismo General De Investigación Que Nos Da El CNA Para Poder Dar Investigación Científica De Esta Forma Digámoslo Así Aseguramos Productos Y Aseguramos Investigación Formativa En Nuestros Muchachos Para Poder Llevar A Cabo Nuestro Proceso Para Eso Tenemos Cuatro Semilleros Bueno Ahí Les Vamos A Presentar Los Cuatro Semilleros Y En Estamos Trabajando Nosotros Está El Semillero Ap Yaya La Que Es Más De Corte Social Y Pedagógico Humanizarte Trata Sobre Pedagogía Inclusión El Sesmedán Que Trata Casi Todos Los Aspectos Del Programa Educación Física Recreación Y Deportes Y El De Nosotros Que Es El Último En Crearse Se Creó Este Año Que Es El De Activa Física Y Deporte Muchachos Habían Muchos Proyectos En Entrenamiento Deportivo En Actividad Física Y No Cabían Dentro De Los Otros Tres Semilleros Entonces Nosotros Por eso Fue Que Creamos Este Semillero Para Porque Fue Una Necesidad Cierto Los Muchachos Estaban Creando Muchos De Los Proyectos En Entrenamiento Deportivo En Actividad Física Investigaciones De Corte Cuantitativo Y En Los Otros Tres Semilleros Pues No Podían No Tenían Acceso Casi A Sos Semilleros Y Pues Como No Tenían Esa Posibilidad Pues Los Proyectos Estaban Perdiendo No Tenían Incidencia O No Podían Obtener Recursos Aquí Vamos A Presentarles Uno De Los Proyectos De Nuestro Semillero Que Pasó La Última Convocatoria La Convocatoria 004 Del 2017 El Proyecto Avalado Fue El Entrenamiento De Los Estímulos Perceptivos En Las Actividades Deportivas Les Voy a Hablar Un Poquitico De De Que Se Trata Ese Proyecto Y Vemos Otros Proyectos También Que Hacen Parte De La Convocatoria De Otros Profesores Y De Los Semilleros Como Los Pueden Ver Ustedes Ahí El C 105 33 Que Está Pues Orientado Este Proyecto Está Orientado A Que La Investigación Que Nosotros Estamos Trabajando Que Más O Menos Van El 45 Por Que Trata De Hacer Que Es Una Nueva Forma De La Enseñanza Y Aprendizaje De Los Deportes Tratamos De Cambiar La Metodología De Enseñanza Cierto No Utilizar Tanto Los Métodos Analíticos Trabajarla De Diagnosticar En El Deporte Sino Para Poder Hacer Programas De Entrenamiento A Través De Esos Software Entonces Ahí Tenemos El Problema El Objetivo Que Es Establecer Un Modelo De Entrenamiento De Estímulos Perceptivos Para El Magenamiento Del Nivel De Eficacia Técnica De Los Deportes Entonces Nosotros Una De Con Un Estudiantes Que Nos Acompaña El Muchacho De Apellido Verdugo Él Hizo El Software Que Fue Traído De Un Trabajo De De Una Maestría Lo Que Hizo Fue Una Pequeña Aplicación Para Medir El Nivel De Eficacia Técnica De Los Jugadores De Fútbol Fue Aplicado Ya En El Fútbol Base Y Ahorita Lo Estamos Implementando En En Categorías Sub-20 En Los Equipos Que Juegan En La Categoría Sub-20 De La Difútbol Pues Más Adelante Queremos Aplicarlo En La Categoría Profesional Con Algunos Equipos De La Región De Boyacá Cierto Como El Chico Patriotas Y Otros Equipos Que Están Trabajando Por Ahí Pues Es De Alto Impacto Este Proyecto Realmente Nos Ha Vido Muy Bien Que Productos Hemos Tenido Ya Tres Cuatro Artículos En Revista En Detsas En B En C Tenemos También Y También Hemos Tenido La Oportunidad De Hacer Ponencias De Este Proyecto Ahorita Pues Tenemos Varias Invitaciones Internacionales Gracias Al Desarrollo De Estos Soveremos Y Estas Aplicaciones Para El Deporte Bueno Este Es Otro De Los Proyectos Que Se Tienen Este Proyecto Ya Fue Finalizado Lo Que Hizo Este Proyecto Fue Tomar Un Método Antiguo De Entrenamiento De La Fuerza Modificarlo De Acuerdo A Los Lineamientos De González Vadillo De García Manso Y Modificó Las Tan Conocidas Super Series Obteniendo Resultados Altamente Significativos Este Proyecto Está En Proceso De Indexación En Una Revista En Para Ser Publicado En Cielo La Base De Datos Cielo Estamos A Espera De Correcciones Del Artículo Y Demás Como Les Dije Se Trabaja Se Trabajo Inicialmente Con Tenis De Mesa Ya Se Está Trabajando Con Fútbol Sala Obviamente Adaptando El Método La Idea Es Que De Allí Se Pueda Obtener Lineamiento Un Lineamiento Para Cada Deporte El Problema Era Básicamente Buscar Un Método De Entrenamiento De La Fuerza Explosiva Que Economizara Tiempo Y Que Diera Resultados Altamente Significativos En Un Deporte Que Fue En Tenis De Mesa Ya Dio Resultados Altamente Significativos En El Fútbol Sala También Dio Resultados Altamente Significativos Y Estamos A Espera De Que Nos Adjudiquen Dos Nuevos Equipos Uno De Baloncesto Y Una De Volleyball Para Hacer Las Modificaciones Pertinentes Y Con El Semillero Seguirá Haciendo El Proceso Investigativo Y El Último De Los Proyectos Bueno El Último De Los Proyectos Que También Ya Está Finalizado Se Tituló Efectos Del Entrenamiento Pliométrico En La Fuerza Reactiva Y Velocidad De Los Jugadores De Fútbol De La Ciudad De Pamplona ¿Cuál Fue El Objetivo Del Trago Primero Que Todo Era Mirar Integrar El Método Pliométrico Al Entrenamiento De Las Sesiones De La Categoría Sub 17 De La Ciudad De Pamplona Debido A Que A Que A Través De La Observación Con Los Muchachos Que Se Trabajaban En La Universidad De Pamplona El Semillero Que Se Estaba Trabajando Se Vio Diferentes Falencias En El Entrenamiento A Diario Que Realizaban Que En La Planificación No Tenían Integrado Este Método Pliométrico Entonces Nos Dimos La Tarea Y Fue Formular Una Pregunta Que Tuvo Como Referencia Que Efectos Tenía El Entrenamiento Pliométrico Sobre La Fuerza Reactive Velocidad De Jugadores De Fútbol A Raíz De Esto Surge Entonces El Objetivo General Que Fue Diseñar En El Cual Diseñamos Un Programa Y Lo Aplicamos Para Ver Que Efectos Surgía Y Producía Este Tipo De Entrenamiento Pliométrico En Estos Jugadores Al Igual Como Para Poder Darle Solución A Este Objetivo General Se Propusieron Diferentes Tareas Específicas Como Diagnosticar La Fuerza En Cada Jugador A Través De Un Pre-test Un Test Intermedio Y Un Post-test Para Ver Si El Programa Había Tenido Efectos Al Finalizar La Aplicación Se Tuvo También Lo Que Fue Una Evaluación Un Control Y Al Final Pues Se Evaluó A Ver Si Fue Tan Efectivo Fue Ese Programa Al Final De La Aplicación Pues Nos Dimos Cuenta Que Comparado Con Otros Estudios Que Se Realizaron Nuestro Estudio Tuvo Ganancias En Ciertos Porcentajes Comparados Con Los Estudios Que Ya Se Had Realizado En La Literatura Especializada Y Eso Fue Lo Que Se Realizó El Trabajo Es Muy Extenso Simplemente Es Un Resumen De Lo Que Se Quiso Hacer Y Lo Que Se Realizó ¿Listo? Muchísimas Gracias Bueno Para Finalizar Entonces Estos Son Los Proyectos Que Se Tiene Cabe Resaltar Que Como Licenciados No Teniendo En Cuenta Que No Solo Es El Carácter Biomédico Ni De Las Ciencias Aplicadas Nosotros También Tenemos Un Carácter Pedagógico Como Licenciados Donde Lo Que Hacemos Es Una Labor De Socializar Todos Estos Resultados Con Los Entrenadores Y Enseñarles A Ellos Las Nuevas Formas De Aplicar Y De Realizar Sus Métodos Y Trabajos De Entrenamiento De Eso Se Trata La Nuestra Labor Y Nuestro Semillero Trabaja Específicamente En Eso Como Pueden Ver Es Todo Un Proceso Y Un Sistema Que Tiene La Fundación Universitaria Donde Asocian Los Reglamentos Y Lineamientos Del Ministerio De Educación Nacional Para Que Una Parte Tan Pequeña Como Nuestro Semillero Pueda Realizar Una Labor Pedagógica En El Entorno En El Cual Nos En En Esa Bueno Muchas Gracias A Los Representantes Del Semillero De La Fundación Universitaria Juan De Castellanos Por Compartir Su Experiencia Institucional En El Campo De La Investigación Hacemos Invitación A La Universidad Sende Y Su Semillero En Representación De José David Peñuela Y Andrea Ruiz Para Que Nos Compartan La Experiencia De Investigación Que Titula Caracterización De Los Procesos De Inclusión Social Para Personas Con Discapacidad En Las Organizaciones Deportivas De Colombia Bienvenidos Muy Buenas Tardes A Todos Muchas Gracias Por La Invitación Me Presento Mi Nombre Es Andrea Ruiz Mi Compañero José David Peñuela Nosotros Somos Estudiantes De Décimo Semestre De La Corporación Universitaria Senda Y Actualmente Estamos Culminando Nuestro Proceso Académico Y Les Vamos A Presentar A Grandes Rasgos Nuestro Proyecto De Grado Denominado Caracterización De Los Procesos De Inclusión Social Para Personas Con Discapacidad En Las Organizaciones Deportivas De Colombia Temas Temas Como Inclusión Social Personas Con Discapacidad Y Deporte Poseen Amplios Referentes Bibliográficos Sin Embargo En Colombia No Se Cuenta Con Un Documento Que Reúna Estos Tres Elementos Estos Tres Temas Y Nos Permite Identificar Cómo Se Fusionan Y Qué Dinámicas Se Desarrollan En Las Instituciones Deportivas De Ahí Se Genera Nuestra Pregunta Problema Cómo Se Llevan A Cabo Los Procesos De Inclusión A Personas Con Discapacidad En Las Organizaciones Deportivas De Colombia Este Proyecto Hace Parte Del Macro Proyecto De La Línea Investigación De Actividad Física Y Discapacidad De La Corporación Universitaria Senda Lo Que Buscamos Es Identificar Esas Dinámicas De Inclusión Para Personas Con Discapacidad En Las Organizaciones Deportivas Tener Referentes Bibliográficos O Teóricos Para Futuras Investigaciones Y Para Nosotros Como Futuros Educadores De La Educación Física Ampliar Nuestro Campo De Acción Nuestro Objetivo Principal Es Realizar Una Caracterización De Esos Procesos De Inclusión En Las Organizaciones Para Eso Es Necesario Identificar Los Procesos De Participación Inclusiva Y Hacer Una Sistematización De Las Experiencias Que Se Para Poder Contextualizar Y Entender Un Poco Más Las Problemáticas De Inclusión Tuvimos En Cuenta Tres Temas Importantes Inclusión Social Para Personas Con Discapacidad Deporte Y Deporte Adaptado Y La Estructura De Las Organizaciones Deportivas En Colombia Como Lo Menciona Y Como Lo Podemos Evidenciar En La Imagen Martínez Hace Un Gráfico De La Evolución De Los Procesos De Atención A Personas Con Discapacidad Siendo En Un Principio Excluidos Y Segregados De Acuerdo A Su Condición Médica Pero Este Cambio Se Genera A Través De Los Denominados Movimientos De Vida Independiente Que Lo Que Buscan Es Reivindicar Los Derechos Humanos De Las Personas Con Discapacidad Y Que Estos Sean Vistos Desde Otra Manera Desde Sus Capacidades Funcionales Y Desde Su Diversidad Es Allí Donde Entra Un Elemento Importante Que Es La Integración Y Que Para El Caso De Colombia Según Lo Señala García Lo Que Se Busca Es Que Las Personas Con Discapacidad Puedan Tener Autonomía E Independencia Y Sean Dueños De Su Vida Generando Así Un Proceso De Inclusión Que Para El Caso Particular De Nuestro Estudio Se Realiza A Través Del Deporte Teniendo En Cuenta Definiciones Como La Que Nos Entrega Ortega Y Gasset El Deporte Es La Manifestación De La Cultura De Las Sociedades Modernas O Reina 2010 Nos Indica Que Diversión Espontaneidad Competencia Superación Y Diversión Teniendo En Cuenta Integradora Y Participativa Que Se Convierte A Su Vez Gracias A Los Procesos De Inclusión En Medios Que Permiten Al Individuo Con Discapacidad Ser Partícipe Directamente De La Sociedad El Deporte Adaptado Es Son Adaptaciones Y Modificaciones Que Se Realizan A Las Actividades Que Ya Están Establecidas Con El Fin De Tener Un Mejor Desempeño Para Aquellas Personas Con Necesidades Especiales Cabe Resaltar Que El Deporte Adaptado No Solamente Es Para Aquellas Personas Que Cuentan Con Cierto Tipo De Discapacidad Sino En General La Población Para Que Puedan Desempeñar O Desarrollarse En Cualquier Actividad Sin Inconveniente Alguno Para A Nivel Nacional El Deporte Adaptado Está Regulado Gracias Al Comité Paralímpico Colombiano En Sus Cinco Federaciones Como El Bolíbol Y Como El Ciclismo Están Regulados Por Comisiones Que Al Igual Están Estructuradas Gracias Al Comité Paralímpico Colombiano La Metodología De Nuestra Investigación Es De Enfoque Cuantitativo Descriptivo Teniendo En Cuenta Que La Extracción De Los Datos A Través De La Herramienta De Selección Son Datos Numéricos Posteriormente Se Interpretan Y Recategorizan Para Proceder A Pasarlas Al Software SPSS Versión 23 Y Así Realizar El Análisis Estadístico Para Posteriormente Dar Los Resultados La Población A Trabajar En Este Caso Son Organizaciones Como Clubs Asociaciones Federaciones O Cualquier Tipo De Entidad Que Tengan Procesos De Inclusión Enfocados Directamente En El Deporte Para Este Caso También Vamos A Hablar De Las Entidades Integradoras Que Son Aquellas Que Trabajan Con Población Convencional Y Ya Tienen Procesos Inclusivos Dentro De Sus Instituciones La Muestra Se Ha Obtenido A Través De Una Serie De Pasos Como Lo Son Inicialmente La Indagación De Las Páginas De Internet De Las Federaciones Extractando La Información De Aquellas Entidades Que Trabajan Con La Población Posteriormente Y Debido Al Número Pequeño Que Se Ha Registrado De Encuestas Y Nos Procedemos A Realizar La Técnica Del Muestreo De Bola De Nieve Como Lo Indica Figueroa Rodríguez En Caso De Dificultad De Selección De Información Se Comienzan A Buscar Referidos Para Ampliar La Muestra Y Por Último La El Grupo Investigador Ha Optado Por Dirigirse A Eventos Distritales Y Nacionales Directamente De Personas Con Discapacidad Para Obtener La Información En Este Caso Un Total De 105 Muestras A Nivel Nacional En Departamentos Como Son Cundinamarca Antioca Especialmente Y En Menor Medía Pero Con Balance Significativo En Regiones Como Lo Son Santander Boyacá Rizaralda Y Otros Que Quedan Registrados En El Informe En La En La En La En 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 La En La Obtención De La Muestra Se Realiza A Través De Un Instrumento Que Es Una En En Cuesta Que Ha Sido Avalada Y Constituida Gracias A Catedráticos De La Universidad Senda Y Lorraine En Francia Basándose En La Investigación Integración De Discapacidad En Los Países Latinoamericanos Esta Encuesta Está Constituida Por Cuatro Categorías En Las Que Vamos A Definir La Presentación De La Organización Con 11 Preguntas Los Tipos De Discapacidad Que Atienden En En La Organización Teniendo En Cuenta Que En Este Tipo De Discapacidad Encontramos Cinco Tipos De Discapacidades Cada Una Con Cuatro Preguntas Caracterización De Los Momentos De La Práctica Con Ocho Preguntas Y Por Último Los Procesos De Inclusión Que Es La Que Más Nos Ataña Posterior A Esta Toma De Datos Se Realiza La Verificación En Donde Análisis De Resultados Como Lo Comentaba Mi Compañero Son Cinco Categorías Son Cuatro Categorías Perdón La Primera Hace Referencia A Una Presentación General De Las Organizaciones Y De Esta Vamos A Rescatar Que 64% De Las Organizaciones Son De Orden Privada Esto Hace Son De Orden Privada Esto Hace Que Los Procesos Para Adelantar Programas De Desarrollo Deportivo De Constitución Y Demás Sean Un Poco Más Rápidos Que En Las Organizaciones De Carácter Público Siendo Clubes Deportivos En Su Mayoría Escuelas De Formación Y Escuelas De Formación En Deporte Adaptado Los Que Más Sobresalen Sin Embargo Es Importante Identificar Que Desde Los Institutos De Recreación Y Deportes Municipales Y Departamentales Están Desarrollando Muy Buenos Proyectos Acorde Con Los Resultados Entre Clubes Y Escuelas De Formación Y Con La Estructura De Las Organizaciones Deportivas En Colombia La Mayoría Pertenecen A Una Estructura Deportiva Superior Que Son Ligas Sin Embargo Fue Necesario Obviar La Muestra No Solamente Organizaciones Que Atienden Deportes Sino Que Atienden Diferentes Tipos De Población También Hay Unas Que No Pertenecen A Ninguna Organización O Institución Superior Dentro De La Muestra Dentro De Deportistas De Estos El 70% Obedece A Estas Organizaciones A Estas Instituciones Integradoras Es decir Las Que Atienden Tanto Personas Con Discapacidad Como Personas Convencionales Y Un Elemento Que Resaltamos Es Que Un 2% De Estas Instituciones Integradoras Son Personas Con Discapacidad Aunque Parece Un Número Mínimo Es Un Avance Muy Importante Para Los Procesos De Inclusión Porque Quiere Decir Que De Este 70% 250 Personas Con Discapacidad Están Trabajando En Las Mismas Condiciones Que Personas Convencionales Y Tenemos Un 30% Que Reciben O Que Obedecen Solamente A Deportistas Con Discapacidad Durante Las Sesiones De Entrenamiento Y Teniendo En Cuenta La Población Que Se Maneja Como Se Puede Evidenciar En El Plano X Van Desde Una Sesión Hasta Siete Sesiones Siendo En Promedio Tres Sesiones Lo Ideal Y Escogido Por Las Organizaciones Sin Embargo Esta Variación En Las Sesiones Depende De Lo Que Se Busque O De Los Fines De Las Sesiones De Entrenamiento Ya Que Como Se Dijo Anteriormente Depende Del Tipo De La Población Que Se Maneja Entonces Algunas Están Enfocadas A La Prevención A La Rehabilitación Y Al Fortalecimiento Y No Solamente A La Competencia Y La Parte Formativa Además Se Realizan Actividades Adicionales Que Son Elementos Motivadores Para Estos Procesos De Inclusión Perfecto Como Se Indicaba Anteriormente La Encuesta Está Estructurada En Cuatro Categorías La Segunda Categoría Nos Va A Mostrar Los Tipos De Discapacidad Que Trabajan Las Organizaciones Que Tienen Procesos Inclusión En Este Caso De Manera Inicial Tenemos La Discapacidad Motora O Física Esta Discapacidad Resalta Patologías Como Son Amputaciones Con El 27 Por C Parálisis Cerebral Con El 22 Por Ciento Y Lesiones Medulares Con El 8 Por Ciento Aproximadamente Estas Instituciones Tienen Un Tiempo De Trabajo Con La Población De Nueve Años La Población Que Se Trabaja Oscila Entre Una Y 120 Personas Esto Depende Del Tipo De Organización En La Que Esté Inmersa La Persona Con Discapacidad Resaltamos Específicamente Para El Trabajo Deportivo Actividades Como Son La Natación Con El 17 Punto 93 Por Ciento Atletismo Con El 13 Punto 10 Por Ciento Y Fútbol Con El 9 Punto 66 Esta Discapacidad Específicamente Presenta Tres Deportes Adaptados Que Son Boccia Quad Rugby Y Volebol En Este Caso Es Importante Resaltarlo Debido Precisamente A Que Ya Hay Procesos Dirigidos Específicamente A Deportes Para Las Personas Con Discapacidad La Discapacidad Mental Resalta Patologías Como El Síndrome De Down El Retraso Mental Y El Autismo El Tiempo De Trabajo De Las Organizaciones Promedia Siete Años Y El Número De Deportistas Está Entre 1 Y 300 Resaltamos De Manera Importante Fútbol Natación Y Atletismo Como Los Deportes Con Mayor Relevarcia O Con Mayor Que En Menor Porcentaje Ya Están Siendo Trabajados Para Este Tipo De Población Como BMX Taekwondo Karate Y Porras La Discapacidad Psíquica O Comportamental Dentro De Las Organizaciones Encuentra Una Representación En Menor Valor Pero Que Podemos Resaltar Debido A Que Manejan Patologías Como Esquizofrenia Y Como Psicosis Es Importante Para Estos Procesos De Rehabilitación Que También Se Hacen A Través Del Deporte Deportes Como La Natación El Fútbol Sala Y El Desarrollo Polimotor Las Organizaciones Tienen Un Tiempo Promedio De Trabajo De 12 Años Y Sus Deportistas Oscilan Entre 1 Y 34 Máximo La Discapacidad Visual Representada En Patologías Como La Ceguera La Visión Baja Y Las Deficiencias Visuales Leves Está Representado Directamente A Través De Deportes Como La Natación Y El Atletismo Resaltamos Un Deporte Adaptado Como Es El Gol Ball Que Es Es Específicamente Para Este Tipo De Población Y Su Porcentaje Es Bastante Alto 11 32 El Promedio Deportistas Mínimo 1 Máximo 80 Y Las Organizaciones Llevan Un Tiempo Promedio De 13 Años Trabajando Con 45% Y Sordera Total 47% Tiempo De Trabajo 7 Años Y Deportistas Entre 1 Y 150 Queremos Resaltar En Esta Gráfica Específicamente El Gol Ball Ya Habíamos Indicado Anteriormente Que Era Un Deporte Exclusivamente Para Discapacidad Visual Sin Embargo Esto Nos Deja Ver Que Hay Entrenadores Que Quieren Incentivar Otro Tipo De Deportes Para Otro Tipo De Discapacidades La Natación Con El 24 53% Es El Deporte Que Más Acogida Tiene En Esta Población Otros Tipos De Discapacidad Desfigurativas Enfermedades Huérfanas O Piel De Pescado Que Nos Permiten Ver Aparte De Ese Número Pequeño Que Se Trabaja Dentro De Las Organizaciones Nos Permiten Ver Que Todas Las Organizaciones Ya Están Abiertas A Recibir Cualquier Tipo Discapacidad Independiente Del Número De Personas Que Vayan A Trabajar Con El Grupo Se Presentan Diferentes Razones Para La Creación De Esas Organizaciones Principalmente Se Encuentra La Motivación De Un Entrenador O De Un Profesional Del Área De Educación Física Que Busca Generar Estos Espacios Para Las Personas Con Discapacidad Así Como Los Familiares De Las Personas Uno De Los Puntos Comunes Es La Materialización De Las Políticas De Inclusión Que Tanto Se Hablan Actualmente Estas Razones Generalmente Quienes Facilitan Estas Vinculaciones De Las Personas Con Discapacidad Son Los Familiares Buscan Dar Solución A Las Necesidades De Sus Seres Queridos Sin Embargo Es Un Poco Triste Y Desalentador Que Estas Personas O Que Estas Organizaciones Cuenten Con Pocos Convenios Como Se Observa En La Gráfica De 44 Clubes Deportivos Solamente Ocho Cuentan Con Convenios Estos Convenios Se Hacen Referencia A Prestación De Espacios Deportivos De Charlas Y Diferentes Tipos De Ayudas Para Estas Organizaciones Y De 14 Fundaciones Solamente Cuatro Cuentan Con Estos Convenios Durante Los Momentos De La Práctica Como Estamos Hablando De Organizaciones De Instituciones Que Atienden A Personas Con Discapacidad Y Convencionales Al Tiempo O Que Solamente Trabajan Con Personas Con Discapacidad Es Importante Realizar La Siguiente Pregunta ¿Se Trabaja De Manera Conjunta Con Deportistas Convencionales En Un 39 Por Ciento De Las Organizaciones Sí Pero Un 61 Por Ciento De Las Organizaciones No Puede Realizar Este Tipo De Tipo De Acuerdo Al Deporte A Limitaciones Técnicas Por Las Condiciones De Los Deportistas Simplemente A Los Escenarios Deportivos Y A Sus Adecuaciones O Porque Solamente Se Puede Trabajar Con Personas Que Tengan Ese Tipo De Discapacidad El Acompañamiento Y Los Cuidadores Que Están A Cargo De Las Personas Con Discapacidad Es Un Elemento Muy Importante Dentro De Las Organizaciones El 73% De Los Casos Requiere De Un Acompañamiento Es Por Eso Que En La Gráfica Podemos Identificar Que El 70% Del Acompañamiento Lo Hace Un Familiar Una Persona Especializada Que Eso Depende Del Tipo De Discapacidad Que Se Tenga Y Los Cuidados Específicos Que Requiera El Deportista Este Tipo De Acompañamiento Generalmente Es Para La Compreensión La Ejecución De Las Actividades Porque Como Lo Identificamos En Los Temas Anteriores De Inclusión Lo Que Se Busca Es Que Estas Personas Tengan Autonomía E Independencia Y Eliminar Esos Grados De Dependencia Con Esos Acompañantes Y Se Generan Actividades Adicionales Para La Relación Entre Los Cuidadores Y Las Organizaciones Deportivas En Cuanto Al Balance De Las Prácticas Las Instituciones Refieren Una Serie De Situaciones Que Buscan Mejorar Para La Atención A La Población Con Discapacidad Estas Mejoras Son Básicamente Capacitación Al Personal Aumento En Las Disciplinas Ofertadas Diversificación En La Población Y Aumento En Los Horarios ¿Qué Recursos Se Solicitan O Se Requieren En Las Organizaciones Básicamente Prima Los Recursos Financieros Indicado Por Parte En Fin De La Atención A La Población Con Discapacidad En Conclusiones Definimos Que Las Transformaciones Sociales Y Nuevas Formas De Ver La Discapacidad Han Permitido Abrir Nuevos Espacios Que Posibilitan Las Mejoras En La Calidad De Vida De Las Personas Con Discapacidad El Trabajo Desarrollado En Las Entidades Integradoras Nos Arranja Un Balance Positivo Para Los Procesos Y El Perfil Profesional De Las Personas Que Trabajan En Las Organizaciones En Población Con Discapacidad No Tiene Una Definición Específica Debido A Esto A Que El Trabajo Puede Ser Realizado Por Aquellas Personas Que Gracias A La Experiencia Tienen La Posibilidad De Unirse A Estas Organizaciones Otra Conclusión Es La Amplia Oferta De Deportes Que Tienen Para Escoger Las Personas Con Discapacidad También Se Hace Evidente La Falta De Convenios Como Lo Evidenciamos Durante La Exposición Los Acompañantes O Cuidadores Si Bien Es Cierto Que Representan Un Papel Importante En Los Procesos De Inclusión Todas Las Organizaciones Están Trabajando En Común Para Que Las Personas Con Discapacidad Sean Autónomas E Independientes Y La Oferta Y Demanda En Las Organizaciones Que Trabajan Con Discapacidad Aumentado Lo Que Permite Que Se De Una Cobertura Total A Cualquier Tipo De Discapacidad Y Como Recomendaciones Finales Tenemos Se Recomienda La Creación De Una Base De Datos Vigentes Para Las Organizaciones Porque Actualmente No Se Cuenta Con Ese Tipo De Información Y Además De Ello Pues Incentivar La Estructuración Inclusivos Y Mejorar La Atención A La Población Con Discapacidad Agradecemos Mucho Su Atención Una Feliz Tarde Agradecemos A Este Grupo Conformado Por José David Andrea Por Compartir Esa Experiencia Y Seguir Ahondando En El Campo De La Intervención Con Personas Con Discapacidad Que Aún Es Prematuro Como Ellos Mismos Lo Exponen A Continuación Invitamos A Los Estudiantes De Décimo Semestre Mario Benavides Y Enuar Montaña Que Comparten Su Experiencia Titulada Diseño De Una Herramienta Para La Evaluación Y El Control Del Físico Culturismo A Través De La Antropometría El Entrenamiento Y La Nutrición Bienvenidos Bueno Buenas Tardes Nosotros Somos Estudiantes De Décimo Semestre De La Universidad Pedagógica Nacional De La Facultad De Educación Física De La Licenciatura En Deporte Nuestro Proyecto De Investigación Está Titulado Con Través De Antropometría El Entrenamiento Y La Nutrición Los Encargados Del Proyecto Investigación Mi Compañero Enuar Emilio Montaña Y Quien Les Habla Mario Alejandro Benavides Cáceres La Tutora Del Proyecto Investigación La Magister Diana Andrea Vera Y La Línea De Evaluación Y Control Del Entrenamiento Deportivo Siguiente Bueno ¿Qué Es El Culturismo El Culturismo Es Un Máximo Desarrollo Muscular A La Simetría A La Armonía Y El Desarrollo Integral De Los Músculos Hay Categorías Tanto Para Mujeres Las Categorías Para Hombres En la Categorías Categorías De Categorías Hay Distintas Categorías Además De Las Que Estamos Mostrando Tanto Para Hombres Como Para Mujeres Para Las Mujeres Encontramos Las De Women Las De Boy Fitness Y Para Hombres Encontramos Otras Categorías Las Cuales Son Memphis Culturismo Culturismo Clásico Entre Otras Siguiente Nuestro Proyecto De Investigación Tiene Como Propósito El Diseño De Una Herramienta La Cual Va A 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 Control Del Fisicoculturismo Específicamente En La Población Del Club Deportivo Bodison Y Con Una Muestra Como Noticias Samperi En Su Libro Metodología La Investigación En La Sexta Edición De 2014 Una Muestra No Probabilística No Probabilística ¿Por Qué? Porque Esta Muestra De Cumplir Con Ciertas Categorías Las Cuales Van A Ser Que Pertenezcan A Las Categorías 18 Años ¿Por Que Estas Edades? Porque En Estas Edades Es Donde Mayor Control Se De Tener En Cuanto A Los Planificación Y Estructuración Tanto De Los Entrenamientos Como De Los Planes Nutricionales Y El Control Antropométrico De Los Deportistas Bueno Como Lo Venía Diciendo Mi Compañero La Herramienta Tiene Tres Pilares En Los Que Se Fundamenta De Los Entrenamiento La Parte Antropométrica O De Mediciones Corporales Y La Parte De Nutrición ¿Listo? Entonces Como Compañero Ya Lo Menciono Anteriormente La Población Es El Club Deportivo Bodison Ubicado En El Barrio Galán Ahí Tiene Más De Cien Atletas Adscritos En Donde Nuestra Muestra Son Cinco Atletas Como Ya Lo Había Mencionado Anteriormente Mi Compañero Nuestro Trabajo Nace De La Necesidad De Evaluar Y Controlar Porque Nos dimos Cuenta Que Muchos Entrenadores No Realizan Estos Procesos De Evaluación Y Control En Los Atletas Entorpeciendo La Preparación De Algunos Y No Dejando Que Los Atletas Lleguen A Su Máximo Desarrollo Deportivo Que Buscamos Nosotros Mejorar Los Procesos De Evaluación Y Control Con Por Medio De La Herramienta Realizar Un Aporte Para Que Los Resultados Sean Mucho Más Óptimos Para Los Atletas Que Practican El Fisiculturismo Listo Entonces Lo Que Hicimos Fue Tomar Aspectos De La Antropometría De La Nutrición Y El Entrenamiento Juntarlos En Una Herramienta Que Nosotros Mimos Diseñamos Para Poder Sacar Un Producto Y Eso Es Lo Que Se Le Va Entregar A Los Entrenadores Listo Para Empezar Realizamos Un Proceso De Indagación Mediante El Cual Por Medio De Unos Diarios De Campo Hicimos Unas Observaciones No Participantes En Donde Recogimos Información Y Nos Pudimos Evidenciar Que Muchos Entrenadores No Respetan El Principio De Individualidad Muchos Entrenadores También No Están Debidamente Preparados Y La Mayor Su Preparación Es Empírica O Con Base En La Experiencia Porque Fueron Deportistas Que Practicaron El Deporte Cuando Eran Jóvenes Entonces Nos Dimos Cuenta Que Había Una Falencia También Porque Cuando Hacían Las Planificaciones De Los Entrenamientos Y Los Planes Nutricionales Lo Hacen Con El Grupo En General De Los Deportistas Entonces Están Mezclados Entre Todas Las Categorías Y No Diferencian Que Cada Persona Necesita Un Plan De Entrenamiento Diferente Y Un Plan Nutricional Diferente Y Tiene Un Somatotipo Diferente Y Una Composición Corporal Y Que No A Todos Les Funciona De La Misma Manera Pues Los Planes Que Hacen En General Listo De Allí Nace El Problema Y Los Planes Nutricionales Son Muy Generales Para Todos Los Atletas Entonces De Allí Surge Nuestra Pregunta Problema Que Es Será De Utilidad Para Los Entrenadores Del Club Deportivo Bodyson La Elaboración De Una Herramienta Que A Los Procesos De Evaluación Y Control En El Entrenamiento La Nutrición Y Las Mediciones Corporales En Nuestro Siguiente Paso Metodológico Tenemos El Se hizo Fue Una Caracterización De La Población Por Medio De Un Instrumento De Recolección De Datos Una Ficha Antropométrica En Donde Tenemos Unas Variables Las Cuáles Son Los Perímetros Los Diámetros Y Los Pliegues De Acuerdo A Esto La Ficha Nos Va Arrojar Lo Que Es Porcentaje Graso Porcentaje Magro Índice De Masa Corporal Peso Muscular Y Un Los Indicadores Según Estos Datos A Continuación Tenemos El Análisis De Esta Recolección De Datos El Primer Análisis Que Se Hizo Fue En Las Edades En Donde El Culturista Que Es El Sujeto Cuatro Cabe Resaltar Que El Sujeto Uno Y Sujeto Tres Son Competidores De La Categoría De Memphis Sick El Sujeto Cuatro Es De La Categoría De Culturismo Y El Sujeto Cinco Es La Competidora De Bikini Entonces Las Edades En Las Cuales Estamos Trabajando Son Las Edades De 16 A 18 A A Siguiente En Este Análisis Podemos Observar El Peso De Los Atletas Donde Observamos Que El Sujeto Cuatro El Competidor Del Culturismo Es El Más Pesado En Relación A Los Otros En Relación A La El Porcentaje Mayor Que Tiene Es El Sujeto Cinco La Competidora De La Bikini Pero Esto Se Debe A Que El Porcentaje Gras En La Mujer Tiene Otro Rango De Diferencia Al Sexo Masculino Tenemos También Lo Que Es El Análisis Del Porcentaje Magro Podemos Observar Que El Sujeto Tres Competidor De La Categoría De Memphis Sic Es El Sujeto Uno Perdón Es El Que Mayor Porcentaje Magro Tiene En Relación A La Muestra Y El Sujeto Cinco La Competidora De Bikini Es La Que Menor Porcentaje Magro Presenta A Continuación Vemos El Análisis Del Peso Magro Podemos Observar Que El Sujeto Cuatro Competidor Del Culturismo Es El Sujeto Que Tiene Mayor Peso Magro En Relación A La Muestra Y El Sujeto Cinco La Que Menor Tiene A Continuación Vemos El Peso Residual Hace Referencia Al Agua Extracelular Y Encontramos Que El Sujeto Cuatro Es El Que Mayor Tiene Peso Residual En Relación A La Muestra Ahora Encontramos Lo Que Es El Peso Ocio Donde El Sujeto Cuatro Competidor De La Categoría De Culturismo Es El Que Mayor Peso Tiene A Nivel De Los Huesos Encontramos Lo Que Es El Peso Muscular Igual El Sujeto Cuatro Competidor De La Categoría De Culturismo El Que Mayor Porcentaje Tiene Peso Graso Teníamos También Lo Que Era El Porcentaje Magro Y Ahora Podemos Observar Ya Lo Que Es El Peso Graso Expresado En Kilos A Continuación Vemos Que El Sujeto Cinco La Competidora De Bikini Es La Que Presenta Mayor Peso Graso En Relación A La Muestra El Índice De Masa Corporal Normal Según La Organización De Las Naciones Unidas Es Normal Entre 20 A 24 Podemos Observar Que El Sujeto Cuatro Está Por Encima De Esos Rangos Normales Según La Organización De Las Naciones Unidas Listo A Continuación Posteriormente Al Paso Del Diagnóstico Realizamos Con Los Atletas De Revisar Cómo Era Su Composición Corporal Pasamos A Un Proceso De Indagación En El Cual Mediante Un Cuestionario Aplicado A Un Nutricionista Recopilamos Información Acerca De Qué Importancia Tenía Para La Herramienta Tener En Cuenta Aspectos Como El Aporte Nutricional En Cuanto A Macronutrientes Y Micronutrientes De Los Alimentos Que Ingerían Los Atletas Qué Importancia Tenía Tener Conocimiento Acerca Del Metabolismo Basal De Cada Atleta Para Realizar El Plan Nutricional Tomamos En Cuenta La Importancia Del Conocimiento De Determinar Cuál Es El RM De Cada Uno De Los Deportistas Para Realizar Los Ejercicios Que Realizan Y La Importancia De Tenerlo Claro De Que Cada Uno Tiene Un El Ejercicio Que Vayan A Realizar Listo Como Podemos Ver En La Gráfica De Los Dos Sujetos En Las Diez Preguntas Ambos Estuvieron Totalmente De Acuerdo En Que Todos Los Aspectos Que Planteamos Eran De Igual Importancia Y Debían Ir Dentro Del Planteamiento De La Herramienta Listo Posteriormente Nos Planteamos Como Objetivo General Diseñar Una Herramienta Que A A Bodyzone De Las Categorías Men's Physique Bikini Y Culturismo Quienes Practican El Fisiculturismo Listo Para Llegar A Ese Diseño La Herramienta Tuvimos Que Realizar Ciertos Pasos Para Llegar A Esa Construcción Final Entonces Como Lo Venía Explicando Realizamos Un Proceso Diagnóstico En El Cual Determinamos Las Condiciones Iniciales De Los Deportistas Posteriormente En El Paso De La Indagación Conocimos Los Procesos De Entrenamiento Utilizados Previamente Por Los Entrenadores Y Los Deportistas Mediante Los Diarios De Campo Después Determinamos Con El Nutricionista Y El Entrenador Los Parámetros A Seguir Para El Desarrollo De La Herramienta Y El Aporte Que Se Debía Hacer En La Parte Alimenticia Esto Con El Cuestionario Y Finalmente En La Applicación A Continuación Vamos A Ver Un Video De La Herramienta Y Vamos A Ir Explicando Vamos A Encontrar Unos Campos Donde Se Deben Diligenciar Los Datos Personales De Cada Deportista Como El Nombre El Género El Deporte Que Practican En Este Caso Fisiculturismo La Fecha Nacimiento Y La Fecha Medición En La Parte Inferior De La Herramienta Podemos Ver Que Se Deben Consignar Los Datos Como Son Los Pliegues Los Perímetros Y Los Diámetros Y Medidas Básicas Como Lo Son La Talla Y El Peso Todo Esto Para Ubicar En La Somatocarta Un Punto Para Saber Qué Tipo De Cuerpo Que Somatotipo Tiene Cada Atleta Posteriormente Con Estas Mediciones Lo Que Se Hace Es Determinar El Porcentaje Graso Porcentaje Magro El Peso Residual Peso Graso Peso Muscular Y Peso Osio Según Las Fórmulas De Yuhas Con Esos Mismos Datos Con Los Datos Básicos De La Persona Lo Que Hacemos Es Determinar El Índice De Masa Corporal Para Saber En Qué Estado Se En En Deportista Si Está Normal Sobrepeso O Está Por Debajo Determinar La Relación Cintura Cadera Y Determinar Básicamente En Qué Estado Estaba Bueno Ya Conociendo Lo Que Es El Índice De Masa Corporal El Porcentaje Graso Empezamos A Realizar Lo Que Es El Metabolismo Basal Según La Fórmula De Harris Benedict Consignando Unos Datos Que Es El Peso La Talla Y La Edad Harris Benedict Nos Va A Dar Unas Calorías De Metabolismo Basal Y Nos Va A Dar Unas Recomendaciones En Cuanto A La Actividad Que Tenga Ese Atleta Que Es Poco Ejercicio Moderado Ejercicio Fuerte O Muy Fuerte Y Según Eso Y El Objetivo Que Tenga Tanto El Entrenador Como El Deportista Ya Sea Engordar Nos Va A Dar Los Porcentajes De Esas Calorías En Los Macronutrientes En Este Caso Carbohidratos 60 Proteínas 25 Y Lipidos 15 También Podemos Observar Que Nos Va A Dar Las Calorías Que Necesitamos De Cada Uno De Esos Macronutrientes Y El Gramaje De Cada Uno De Esos Macronutrientes Así En Cuanto Si La Persona Quiere Un Régimen De Engorde En Músculo O Preparación A Campeonatos Posteriormente A Esto Empezamos A Realizar Lo Que Es El Gasto Calórico Entonces Metemos También Unos Datos Que Es El Nombre La Edad Y Podemos Empezar Según La Actividad Que Nosotros Hagamos En Este Caso Estar Despierto Ponemos Lo Que Es La Hora O Los Minutos Y Damos Enter Y De Una Vez La herramienta Nos Va A Decir Cuanto Estamos Gastando En Estas Diez Horas En Este Caso Esto Lo Tenemos Por Siete Días De La Semana Aquí Podemos Consignar Todas Las Actividades Que Haga El Atleta Y Vamos A Conocer El Total Del Gasto Calórico De Ese Atleta Podemos Observar Que Aquí También Nos Va A Dar El Tipo De Actividad El Promedio De Calorías Que Está Gastando Ese Atleta Según Las Actividades Que Tenga Después De Esto Ya Empezamos A Que Le Vamos A A Ese Atleta En Este Caso Va A Ser Un Cereal Vamos A Poner Ahí Lo Que Es El Alimento Esta Tabla Está Según La ICBF Y Vamos A Poner El Gramaje De Este Carbohidrato Entonces En Este Caso Es Una Almojábana Ponemos Los Gramos Y La Arramienta Nos Va A Decir Cuántas Proteínas Tiene Esa Almojábana Cuánta Grasa Cuántas Calorías Y Cuántos Lípidos Carbohidratos Lo Mismo Tenemos La Ingesta Por Siete Días De La Semana En Cada Día Va A Ser Siete Comidas Vamos A Encontrar En La Parte Superior Derecha Que Nos Va A El Total De Proteínas El Total De Grasas Y El Total De Carbohidratos Que Está Consumiendo El Atleta Posterior Posteriormente A Esto Ya Ahorita Nos Va A Mostrar La Herramienta Podemos Ver La Ingesta Que Tiene Ese Deportista Cuántas Calorías Está Consumiendo Este Deportista Y El Gasto Calórico Que Tiene Este Deportista Y Podemos Observar Tanto Si Está En Déficit Calórico El Deportista Si Está En Superávit Calórico O Está En Ormocalórico Bueno Y A Continuación Vamos Parte Del Entrenamiento ¿Listo? Podemos Encontrar En La Primera Casilla Vamos A Ubicar El Grupo Muscular Que Queremos Trabajar En Este Caso Tenemos La Opción De Seleccionar Lo Que Vamos A Trabajar Con Respecto A La Decisión Que Tomemos Del Grupo Que Vamos A Trabajar La Herramienta Nos Va A Decir Que Ejercicio Podemos Trabajar Dependiendo Del Musculo Que Hayamos Seleccionado Ponemos El Peso Que Levantó El Atleta En La Siguiente Casilla Expresada En Kilogramos En La Siguiente El Número De Repeticiones Que Realizó Para Hallar Indirectamente El RM De La Persona En El Ejercicio Entonces La Herramienta Nos Da La Opción De Seleccionar Diferentes Autores Para Poder Determinar Este RM Con Base En SRM La Rango En El Que Se Debe Trabajar Que Es Entre El 75 Y El 85 Por Ciento Para Lograr El Trabajo De Hipertrofia ¿Listo? En La Siguiente Pestaña Lo Que Hacemos Es Tenemos Una Tabla Para Según Cada Autor Ubicar Todos Los RM Y Poder Tener Ese Orden Y Llevar Ese Control Y Ese 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 Periódica Sobre Los Datos Del Entrenamiento De Cada Atleta Bueno Entonces Para Poder Validar Esta Herramienta Se Creó Una Rejilla De Evaluación Y Se Hizo El Proceso De La Validación De Esta Herramienta Se Escogieron Tres Expertos Los Cuáles Fueron El Profesor Juan Antonio Torres Licenciado En Biología Un Profesor Llamado Carlos León Preparador Físico De Físico Culturistas Licenciado De La Universidad De Pamplona Y El Profesor Manuel León Licenciado En Deporte Y Periodista Deportivo Aquí Podemos Observar La Rejilla De Evaluación Con Las Ciertas Preguntas Ellos Nos Hicieron Una Serie De Recomendaciones Se Realizaron Esas Recomendaciones Se Aportaron A La Herramienta Para Hacerla Más Acorde A Los Requerimientos Específicos Del Físico Culturismo En Cuanto A Metodología El Proyecto De Investigación Es De Carácter Mixto Ya Que Como Nos Dije San Pieri En Su Libro Metodología La Investigación El Objetivo Principal De Este Enfoque Es Utilizar Las Fortalezas Tanto Del Enfoque Cualitativo Y Enfoque Cuantitativo Y Así Disminuir Las Falencias De Cada Uno De Ellos Entonces ¿Qué Se Hizo? En La Parte Cualitativa Se Medio De Unos Instrumentos De Recolección De La Misma Lo Cuáles Fueron El Diario De Campo Y El Cuestionario El Diario De Campo Se Realizó En El Club Deportivo Bodison Y La Encuesta Se Le Hizo Al Entrenador Y A Un Nutricionista Posterior A Esto Se Hizo Una Recolección De Datos En El Fonque Cuantitativo Por Medio De La Ficha Antropométrica Esto Nos Arrojó Unas Variables Y Después Lo Que Se Hizo Utilizar La Técnica De Triangulación Concurrente Cruzamos Tanto El Que Contrastamos Lo Que Fue El Enfoque Cualitativo Y Enfoque Cuantitativo Y Esto Nos Dieron Unas Categorías De Estudio Cuáles Fueron Esas Categorías De Estudio El Entrenamiento La Antropometría Y La Nutrición Listo Como Lo Veníamos Mencionando En el Marco Teórico Tenemos Algunas Categorías Que Utilizamos Para El Desarrollo De La Herramienta Que Tuvimos En Cuenta En La Parte Antropométrica Fueron Los Pliegues Las Mediciones Corporales Diámetros Perímetros Índice Masa Corporal Y Los Porcentajes Vale En La Parte Nutricional Para El Desarrollo De La Herramienta Tuvimos En Cuenta Lo Que Es El Metabolismo Basal Gasto Calórico Versus El Consumo La Importancia De Los Macronutrientes Y Los Micronutrientes Y Las Necesidades Especiales De Los Fisiculturistas Y En La Parte Del Entrenamiento Nos Basamos En Un Libro Que Se Llama Power Explosive De Marchante En El Cuál Tuvimos En Cuenta La Determinación Del RM Las Cargas Como Es El Entrenamiento Para La Hipertrofia Los Descansos Que Ven Tienen Los Deportistas Y El Volumen De Las Cargas Bueno Para Enriquecer Más Nuestro Proyecto Nosotros Utilizamos Unos Antecedentes Unas Bases De Datos Las Cuáles Fueron Google Academic Dialnet El Repositorio De La Universidad Pedagógica Nacional Scopus Y FD Deportes Después Lo Que Nosotros Hicimos Fue Una Matriz De Antecedentes En Donde Podemos Observar Lo Que Es El Tipo Del Trabajo Si Era Tesis De Grado Doctorado El Nombre Del Trabajo Año De La Publicación La Ubicación De Este Documento El Autor El Resumen De La Fuente Y El Aporte Que Da Ese Documento A Nuestro Proyecto De Investigación Listo Y Para Terminar Concluimos Que Nos Dimos Cuenta Que Hay Carencia En Tipo Técnico Tecnólogo Y Profesional Afines Al Fisiculturismo Por ello Los Entrenadores Muchas Veces No Están Lo Suficientemente Preparados Para Realizar Esa Planificación En Cuanto A Entrenamiento Y Nutrición Por Eso Se Entorpecen Los Procesos Deportivos De Los Atletas Y Muchas Veces No Se Logran Los Objetivos Que Siempre Otra Es Que Los Entrenadores Son Conscientes De Que La Manera En La Que Se Estructuran Los Entrenamientos Y Las Dietas Deben Ser Manejadas Con Bases Sólidas Académicas Y Se Deben Argumentar De Una Excelente Manera Para Que No Se Crucen Esas Planificaciones Con Todos Los Deportistas De Las Diferentes Categorías Y También Se Verificó Que El Diseño De La Herramienta Efectivamente Les Sirvió A Los Entrenadores Como Un Aporte Para Organizarse De Mejor Manera En Cuanto A Sus Planificaciones Y Les Ayudó A Realizar Unos Mejores Controles Periódicos Para Ellos Ser Más Organizados En Cuanto A Sus Planificaciones De Entrenamiento Muchas Gracias Agradecemos Nuevamente A Mario Benavides Y Enuar Montaña Por Compartir Su Experiencia De Investigación Con Esa Investigación Y Esta Ponencia Damos Cierre A Este Primer Encuentro De Semilleros De Investigación En Deporte Educación Física Y Recreación Agradecemos A Todos Los Ponentes Y A Todos Los Asistentes Por Su Amable Atención Por Su Disposición En Tiempo De Colaborar Y Certificar Que Estos Esfuerzos No Son En Vano Para Dar Cierre A Este Evento Les Hacemos La Cordial Invitación A Pasar Por El Costado Derecho Del Coliseo Del Aula Multipropósito Para Compartir De Un Refrigerio Dispuesto Por La Organización Agradecemos Su Participación Y Feliz Tarde Derecho Gracias por ver el video.